Venga, vamos a cogerlo con Shaman, así cambiamos respecto a otro día, además Shaman tira un montón de curaciones, vamos allá chicos Vale, de hecho tengo que habilitar demasiados números aquí, que yo creo que son una rayada, con dejar dos páginas valdría Lo que está claro es que el que mejor dice que él, hostia, si dice que todos son iguales A ver, que rayada, oye, si estoy votando, dejad de votar, maldito estrés, vale, 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 vale Eh, no sé qué hacer, ¿dos? ¿Por buena dos? ¿Qué estoy votando? ¿Estoy votando tres? ¿Cómo vais a estar votando tres? Mira, mira la gente Y ese pato, chalín, cosas de la vida, ¿tres os gusta? Venga, el tres, os hago caso con el tres El dos también me gusta a mí, y aquí, hostia, pícaro, tótems, o dragones Es que el uno es tan bueno, el uno con dragones es tan bueno, tótems o dragones Es que eres Carri Patre, efectivamente Y votáis, ¿qué troll sois? ¿Queréis pícaro tótems? Venga, sale, vale, pícaro tótems, que sea lo que tenga que ser Pícaro tótems ladrón Uf, aventurero, pues estar bien, ¿eh? Bueno, y esto también, son buenas Mira, y va saliendo ahí, pero qué mal, qué mal que no lo consigues hacer bien Qué desastre Y ponéis todo el comando, sois un horror Uno, venga, voy a coger uno como carta de drago No sé que haya votado más la gente ¿Otro dos? ¿Hacemos uno de magia súbita para este? Mirad, va ganando el dos Como de magia súbita y tótems, yo qué sé, tíos El tres es muy buena carta, está claro Pero por el troll, a ver, es que el tres también vale por la magia súbita, ¿eh? Venga, os compro el tres Aunque me hacía ilusión también el dos Eh, me gusta el dos Me gusta el dos Me hace gracia que has venido todo el chat Pero que no lo tengo bien configurado, qué dolor de huevos Venga, cogemos dos, que ahí sí que os voy a dar acuerdo a todos Eh, ¿uno para las magias súbitas o tres? ¿Qué opináis? ¿Uno o tres? De todo modo de todo, demasiados páginas Fijaos, las páginas le dan mejor al uno La LF esta le da mejor al uno Venga, vamos allá La que mejor da es el uno Hostia, a mí aquí me gusta tres, eh, ya lo digo Mirad, la que mejor da la página es el tres Tres, ¿verdad, chicos? Y dos no es mala, eh, que decirlo, es cierto Vale Eh, tres A mí me puede gustar Uy, tótems Menos cuarenta Menos cuarenta Esta es negativa Esta ya directamente es negativa Cuarenta y dos Nunca había visto una negativa Menos cuarenta A ver, no está tan mal Si íbamos a ir tótems, eh ¿Qué ves para elegir las cartas? Lo ya en una aplicación Que no sé cómo se llama Dame un segundo te lo digo Que es el primer día que lo estoy usando, eh No sé cómo se llama Esta Arena Tracker Arena Tracker creo que se llama Acabo de caer Obviamente la uno Cogemos el menos cuarenta Con un par No es tan mala si íbamos a tótems, eh No es tan mala Me da miedo, eh Buah, con un par Vamos a coger el menos cuarenta Acordad de que ponía el menos cuarenta, eh No lo olvidéis Eh, vale, ya vuelve a salir Que digo, ¿por qué no sale? Vale Eh, no sé por qué lo minimizo Cuando lo minimizo se quita Pero al próximo sale Eh, de aquí me gusta el dos ¿Qué opináis? Yo soy del dos El tres no es malo, eh Entre el dos y el tres me movería yo Venga, voy a coger el dos Pero sabiendo que el tres no era malo Como carta late Vale, y aquí me gusta a mí el tres Diría Sí, tengo ganas de perder, eh Cerrix Yo también lo creo A ver, a ver, no sé por qué No sé, a ver Bueno, lo voy a dejar aquí al lado Para que salga los numeritos Así Ahora lo minimizo Así abajo no se ve Que tengo que aprender El cero Este por lo menos es un cero No un menos cuarenta Eh, venga, el tres Creo que hay acuerdo ¡A la Gemita! Muchísimas gracias por la raíz Bienvenidos todos los que venís de las partes de Gemita Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por la raíz Y bienvenidísimos Gemita ¿Qué tal? ¿Qué tal ha ido el directo? Espero que haya ido muy bien Mirad todos los chus Poned chus, poned chus Y no nos da Gemita a todos Me cago en la leche Pedazo de raíz Gemita Pedazo de raíz ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo también voy a poner unos chus en el chat Estamos hoy con Harry Potter Hoy es Harry Potter No Harry Potter ¿Eh? Me gusta cuando ¿Sí? ¿Sí? Perdonad, perdonad, perdonad Vamos a hacer arena hoy con Harry Potter Que es bueno en arena Tengo la del ganso totalmente Harry Potter Hoy es Harry Potter Estamos aquí arena con Harry Potter A Manu le gustaba Carrot Potter Pero hoy es Harry Potter Así que, bueno Empezando una arena Ya estábamos seleccionando hechos las cartas Configurando cosillas A ver si lo conseguimos hacer Pato, total Total, total A ver si nos metemos la pata En la arena La nueva skin de arenas Total Total, aquí la leo Aquí vamos a coger uno Yo creo, ¿no? Cerries ha canjeado Chatsol emoticonos, chicos Chatsol emoticonos Aquí vamos a coger uno Uf, aquí con el arma chula Podríamos ir a buscar un 2 Aquí va a ser 2, ¿eh? ¿Qué pensáis vosotros? O 1 Es que no tengo arma De poder de héroe Tengo totem de chamán Pero esto es un 4-4 Ya que si consigo un arma Puede estar chulo, ¿eh? ¿Qué opináis? ¿1 o 2? Decidme A mí entre 1 y 2 Me da lo mismo Que me da igual todo Solo decidme ¿1 o 2? 2 A Chalín le he entendido Venga, pues cojo 2 Porque el único que he entendido es Chalín Y ha puesto 2 huevos Pues voy a coger 2 Es el único que he entendido Algún día Su hiperogiesan era medio seria, ¿eh? Hostia, qué malas Yo pillaría el 2 El cazador de fieras Por el que no se lo esperan No es tan mala Aunque le den la peor Para mí no era la peor de las 3 Sin un dragón Coger 1 Pues bueno Por las estadísticas Entre 1 y 3 Me da igual Sí, efectivamente Que lo tengo mal configurado No os preocupéis por votar No lo hagáis Picara totes Efectivamente Super ¿Qué cojones estoy viendo? Dice velado ¿Qué estáis viendo velado? No lo sé El 2 Yo no cogería esta Yo para esa cogería esta o esta Yo creo Por estadísticas Esto quita armadora Pero vamos Voy a coger probablemente El coste 2 Por comodidad Vale Aquí le dan muy buena 2 Pero yo soy fan de 3 Creo Te veo mala cara Está todo bien Somos Harry Potter hoy Album Harry Potter A mí me gusta el 3 Pero juega la tontería El 1 Con totems No me parece mal el 1 Fuera de coñas No me parece mal el 1 Con el tema del totem Daño de hechizo No me parece mala O sea Si le bajamos doble 6-6 Nos cogemos al rival Estáis votando el 3 Hay dos que han votado el 3 Sois graciosísimos Pero Yo voy a coger uno Vale A ver qué pasa Esto contará ¿No? Esto sí o sí O sea Indiscutible Me da igual los números Esto no entiende Estamos en arena doble Aquí voy a coger la escoba Para barrer rivales Esto no Esto no El pato está nervioso Eh chicos Perdonadme que no tengo bien configurado Lo del arena Vale Lo del arena tracker Para que votéis Yo creo que es un 2 Yo creo que es un 2 Es cierto que es un 2 Estoy votando Es que lo tengo mal configurado Y hay que poner como el comando raro Lo tengo que configurar bien Perdonadme Para el próximo día Lo intento tener bien 2 Lo siento aquí Cojo 2 seguro Que voy sin poder De ver pícaro Zephyr, Sissi, Rex Estamos de acuerdo Estamos de acuerdo totalmente 1 o 3 Aquí 2 ni de coña Como buen pato Yo creo que vamos a empatar Si jugamos hoy empatamos Vale 1 Entre 1 y 3 Está bastante igual Yo cogería 1 quizás No tengo mucha curva No es que esté mal 3 Pero yo pillaba 1 Si, Willoide Somos un pato ganso Somos Harry Potter Ya Hostia, no puedo coger la rana Entre 1 y 3 No puedo coger la rana Porque quito poder a Zephyr Por favor No me dejéis que coja nada repetido No me lo dejéis 1 o 3 Son buenas lardos Y además costes 3 Los tengo hundidísimos Venga, 1 Para coger un poquito 2 no puedo Porque la pillaría repetida Y mejor de Zephyr 2 no puedo Que buenas cartas Por Dios Me encantan 1 y 2 Imagino que es 2 Pero voy a decir que me encantan Tanto 1 como 2 Vale Este ya lo tengo Este tampoco puedo Es 1 o 3 Y seguimos con los costes 3 Este ya lo tengo chicos No puedo Es 1 o 3 He de decir que tengo un dragón Que no son muchos Pero es 1 Yo pillaba 3 casi Mejores estadísticas Y al final si consigo Que haga los 2 daños Pues mire Y si no Pues por lo menos son 3-3 a mesa Para coger 2 Cogí a 1 Que el daño de hachidos Encima nos viene bien Con la sustituta ¿Por qué no hay cam? No hay cam, Gemma No hay cam ¿No ves al pato? No estoy en forma de pato, Gemma ¿No te gusta el carripater? O sea, soy yo, eh Si el pato se mueve Es porque lo muevo yo, Gemma No es O sea, sí que hay cam Lo que pasa es que hay cam En forma de pato Mira, mira, mira O el cuello para adelante Y para atrás Eso está bien también Vale, 1 3 no está mal tampoco, eh Bueno, habéis votado 3 De hecho, con la aplicación Los que habéis votado Vale, voy a coger 3 Os voy a hacer caso con 3 Esta sí que va a ser 1 ¿Eres más pavo? Pues sí, Gemma No podemos decir otra cosa Aquí vamos a coger 1 sí o sí Para adelante y atrás Eso, Tami ¿Tres? O 1 Es que 1 es muy buena Y me viene bien Pero 3 es muy buena también Para copiar un totem Hostia, es que si le consiguiese Meter encima de esto Pero igual es soñar Ah, hemos dicho que íbamos a venir a Yo creo que hemos dicho totems Pues voy a dar malos totems Aunque 1 era muy buena Joder, tíos Joder ¿1? Mejor 3 que 1, diríais Uff Mis dudas tengo Desde luego 2 no Desde luego 2 no la veo yo Es la que peor veo Me gustan más 1 y 3 que 2 3 es una cerdada Es que 1 tampoco está mal, ¿eh? 3 Venga, voy a coger 3 Obligado orco Y menos mal que no me han salido 3 repetidas Las otras 2 ya las tengo No quiero repetidas Vale, aquí sí que tenemos poder de elegir Yo aquí votaba 1 Sencillito pero eficaz Seguro, ¿verdad? Merc aumentador Y yo aquí Pillaba 2 Aunque 1 me parece buena Puro cachondeo Efectivamente, cerréis Es la idea, ¿no? En plan, estamos para jugar Para tomar algo Para divertirnos juntos Para noche de diversión Siempre Venga, escórpido Uff Qué miedo me ha haberla Me han salido como Podría llevar 4 ranas en el mazo, creo Sí, sí Me han salido cartazas, ¿eh? Esta arena hay que hacerla bien, chicos ¿Os podéis creer que no me disgusta 3? ¡Buenas rubas! Cada vez que alguien Cada vez que alguien Salude o algo así Tengo que hacer así con el cuello En plan ¡Buenas rubas! Un honor 3, ¿verdad? Vamos a coger el arma Recomiendan más el secreto Pero vamos Que el secreto es pozo Vale, chicos Vamos allá Qué penito no haber configurado bien Lo de la arenilla Para que votéis Porque eso es lo que me ha faltado Pero creo que lo voy a saber Tener bien configurado Para mañana Porque es simplemente Cambiar el comando Y estaría Entonces a ver si para mañana Lo conseguimos tener bien Vamos allá Arma Sí, sí, arma He abierto el deck tracker Espero que no se me pete el ordenador Ya, porque tengo como Mil mierdas abiertas Como la del pato Y espero que no se me pete el ordenador De tantas mierdas abiertas Que tengo Vale Abro el deck tracker también Y creo que Hombre, me voy a dar el escarabajo En curva Lo demás no Muy buenas, John ¿Qué tal todo, tío? ¿Qué tal todo? Estoy hoy un poco patoso ¿Qué es la filosofía O pato de la sabiduría? Pues La filosofía no sé Pero ¿Sabéis de esto Que cogéis Una piedra? ¿Alguna vez habéis cogido una piedra Y la habéis dejado En el borde de un sofá? ¿Alguna vez la habéis hecho? ¿Coger una piedra y dejarla En el borde de un sofá? ¿Sabéis cómo se llama Esa película? Si yo cojo una piedra Y la dejo al borde del sofá Sería Harry Potter Y la piedra Al filo del sofá Al filo del sofá Eh, venga Nos vamos Nos vamos Porque ponéis mi lo de filosofal Con filosofía Pero me voy Eh, John Gracias por el jostedillo Nos vamos O sea, la piedra del filosofal Es buenísimo ¿Vale? No sé cómo nadie más Hace ese chiste Pero bueno Un sub Decidme Ooooo Ríndete 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 Esto es imparable Me ha faltado que sea el que recupere esa luz Eso es lo que me ha faltado ya va a ser Va a ser bueno bueno Pero es bueno Hostia, hasta el final tiene bastante valor, eh Piccolo Totens Top Tier Leyenda totalmente Eh, creo que le voy a tirar Bueno, voy a empezar así el turno Venga, quiero matárselo con esto Esta me parece la mejor Voy a jugar esto, no es una buena jugada No digo yo que sea, pero bueno Me aburre, me aburre y no quiero tener eso en mesa Así que le voy a jugar muy tempo Muy tempo Yo esperaba ver un plátano que subiría ¿Qué más, Swiffer? Te he contado un chiste malo a cambio Vale Nada, yo metería el Investir Bueno, es que este es tan bueno Ah, este es tan bueno Que lo voy a meter Es que da perfecto el Murciélago Aunque no curve bien Da perfecto La piedra del pilo en Sofal Es buenísimo Perdonad que lo diga yo Sigamos Sigamos Hostia, tiene otro de estos Bueno, pues ahora sí le voy a meter el Investir Probablemente Todo el rato Hostia No, no, no Vale, vale, vale Escobilla Me limpia mucho, eh Me hace pupa su turno Vale Esto es muy bueno Voy muy bien esta partida, chicos Y no quiero que se me escape Voy a meter esto con calma El pato Ah, es verdad El pato de los consejillos Buah, la coacción Lo que me faltaba en la vida Vamos a seguir Eh, ¿cómo veis la arena, chicos? Yo la veo muy bien, eh Yo veo la arenilla Bastante a tope Bastante maja, la verdad, eh O sea, esta primera Esta arena es para mínimo seis Mínimo, diría yo, eh Y de ahí para adelante Lo que tenga que ser que sea Pero todo lo que no sea un seis Yo hoy me voy llorando Buena carta la que me juega La coacción, lógicamente La voy a aguantar para un momento malo 3-3, dice infiltrado Yo quiero pensar que mejor Pero igual pienso mal ¡Hola, rubas! Rubas, ¿qué acabas de decir? Rubas Porque son muy antipáticos, rubas Qué dolor en mi corazón, rubas Bueno, en verdad ¿Para qué voy a jugar esto? Prefiero meter esto y ya está Una copia de cada totem Tengo un totem ¿Para qué voy a jugar eso? Yo estaba forzándome a jugar eso Pero para qué Serán muy apáticos ¡Muy buenas, niño! ¿Qué tal todo, tío? ¿Qué tal todo, niño? Yo creo que haces 4 ¡Qué buen álbum! ¡Qué bueno el sistema! Me gusta ¿Con esto es letal? Pensé que con esto es letal No, no Es que, no, me ha salido algo para silenciarse O algo así Imagino que a la vuelta Hombre, la coacción debería caer Voy a meter el Zephrig, creo Y me guardo mucho daño también Lo voy a meter Sí, ¿verdad, niño? Buena mansión ¡Oh! Del tirón Y dejo un 4-5 en mesa Sí, sí Que gestione Yo no le gestiono lo que tenga que gestionar Pero que gestione lo que tiene que gestionar de mí Es que Zephrig ¡Qué ratura de carta en arena, tíos! Sí, Gregor, tío La carta perfecta Menudo top ¿De qué? ¿Qué le dice un pato a otro Mientras he hecho una carrera? Vamos enfatados Rubas, sigue Te pido uno más, Rubas Te pido uno más Vale Yo demon es por venirme Yo es que vengo arriba muy rápido Pero tú no animes totalmente Yo animo tanto como Me dice Tú no animes Yo animo tanto como Death Note Hablando de animes Vale, vamos a ir por aquí Creo que es letal Ahora sí Ahora yo creo que ya sí Que indiscutiblemente es letal No, no voy a contar, eh Uf, como no sea Mierda, tenía que haber atocado con el lanzaplumas Como me falte uno Por el lanzaplumas No, no, no No me falta No, me falta 4-8 Tenía sobra Me faltaban como Me sobraban como 4 daños Creo, si no me equivoco Vale Primera partida, bien No, algo, no No, vale Y tres señores Tres y tres, gracias Os quiero Os quiero por liberarme de mis castigos Brog no quiere que digamos chistes Si hago así se me ve Que saco un brazo A ver No sé No, creo que no se me ve Qué desastre Qué desastre El pato este no sabe lo que hacer, eh Estoy mirándome Me gusta porque cuando me acerco a la cámara Sí que se ve Qué pasa si tiras un pato al agua Nada Qué duro Manda un saludo Para todos Kenshin 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 Un saludo Para todos Qué bueno, eh Qué bueno Vale O sea, lo de un saludo para todos Es buenísimo Eh, por cierto No escucho Herstor Lo tengo muy bajito No sé si vosotros lo escucháis Igual, os da igual Pero yo no escucho nada Lo voy a jugar Lo voy a jugar Yo es que soy así Me puede el ansia Puñalada Suficiente Mejor que crecimiento Yo creo que sí Con la curva que yo Mejor que crecimiento Mira, me aburre Voy a primar que Mi 3-1 se quede en mesa A pesar de que lo puedo eliminar Con su poder de héroe Voy a jugarle tempo De nuevo Estulto muy buena Es que tal todo Y mirad que Es una carta Protigiosa La que acabo de gastar Pero Es que tampoco Prefiero curvar A luego Buscar un vacío A avisar en ella Porque esté jodido Va muy bien Cocodrilo Vamos Somos un poco patéticos Hoy Pero por lo demás Bien Eres un pato Sí, Cocodrilo Por eso digo que Somos un poco patéticos A ver Rubas, el otro Ya no he dicho más, ¿no? Rubas, debería ser uno más No me puedo aguantar Rubas, suéltalo Patéticos Patéticos está bien Hoy es el día De chistes de patos Esto es igual Que cuando se puso En moda De chistes de ciervos Y la gente decía Dame una cerveza Pues eso Hoy son los chistes de patos O sea que tenéis Hoy es noche De barra libre Para chistes de patos ¿Vale? Como iría Ken Si no eche de barra libre Para todos ¿Vale? Para todos ¿Cuándo ha pasado eso? No sé En Twitter hubo una época Que se puso Que no Que se puso en moda Los memes de ciervos Y era Dame una cerveza O No sé No me acuerdo Solo me acuerdo Dame una cerveza Pero lo demás está bien ¿Cuándo fue? Eso fue hace como Cuatro años igual Lo de los ciervos Que no es coña, ¿eh? Que lo diga en serio Que pasó La época del ciervo Congelante Lógico Voy a jugarlo así Vale, me lo mata Está bien Decirme si hay gente flipando Que sí, breu ¿Por qué hoy estás como un pato? ¿A qué va a llegar? Borja Cosas de la vida Tengo que pensar una frase Para cuando la gente Me lo pregunte Porque estoy como un pato Además de pato Entonces, efectivamente Estoy patoso Tengo que pensar una frase Como para cuando la gente Me lo pregunte En plan de No sé Vale ¿Sabéis cómo le llegan a ¿Sabéis cómo le llegan Fuera de coñas? ¿Sabéis cómo le llegan a los patos Las cosas de Amazon? Por un camión de repato Por un camión de repato Es que además soy un pato Contándolo por un camión de repato Eh, perdón Ya me he cayo 17 tengo Me pregunto Me pregunto Me pregunto Ay, bregos Qué mala pata tienes Que nos quieres aquí silenciar Gracias a los que me habéis salvado Del silencio Del ostracismo Vale Me repatea Que me queréis silenciar Maldito bregos Gracias 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 Por cierto ¿Sabéis qué hora es? Chalín Muchísimas gracias Por los bits Chalín Eh, por el camión de repato No era tan malo Al que no es el camión de repato Joder, yo sabía que era malo Pero no tanto No estaba tan mal Había cosas peores Muchísimas gracias por esos bits Han hecho una polimorfía Carri totalmente Tiene toda la pinta De que eso es lo que ha pasado Eh, creo que voy a jugar Por aquí mismo A ver que hubiese La acción Uy Qué bueno es esto ahora mismo Mirad, paso de él Voy a limpiárselo Voy a pegar full face Y le tiro la puñalada Lo que salga Puñalada de tres Qué guapo soy Arenitas efectivamente Matos El ritmo es fundamental No insiste Sí Mira Perdón, perdón, perdón Que se me ha ido Eh, pero tienes que dejar tiempo Vale, vale En serio En serio Yo ahora os comento ¿Sabéis qué hora es? Las diez y pico Y ya cada uno O las once menos coacto O las once menos coacto Las once menos coacto Las once menos coacto Las once menos coacto Es buenísimo Eh, niño Un diez sobre diez Las once menos coacto Por favor El mío era malo El de niño mejor, eh O sea, yo lo reconozco Niño Enorme, eh Diez sobre diez Lo siento, brego Que ahí te tienes que rendir Eso es un diez sobre diez El de niño es un diez sobre diez Es así O sea, está legislado eso Eh, creo que vamos a ganar La segunda con la tontería Un pato pido a otro Nos hemos quedado sin pata Madre mía, cero Madre mía Nos vamos al pozo esta noche, chicos De esta noche no salimos Vale, vamos a ir así Debajo toda la mesa Al turno siguiendo Aunque me deje meter esto Ganado Uy, esto no Esto, el cocorrido La naturaleza Ya no digo más Venga, brego Ya no digo más Pfff, atalla Dios Dios, batalla Sí, de hecho Batalla Ya aprovecho Tu coña Para decir que a las Que a las Dos y media Acamaremos luego a Battlegrounds Y que ya sabes que puedes participar Como ayer Ayer por cierto Luego estuvimos jugando Offline al Battlegrounds Hasta casi las seis de la mañana Qué locura Me liaron Fue culpa de Abiboy Y de Velado Si preguntan Fue culpa de Abiboy De Velado De Kenshin Y de quien más fue culpa Y de Artorias Vaya Vaya cuatro que me liaron Abiboy, Velado Kenshin y Artorias Para quedarme hasta las seis de la mañana Echando Battlegrounds Que es un pato cayendo Un patozo Que dice Rubas Un patozo Un patozo Porque es un pato No está mal No está mal Madre mía Seguimos chicos Por cierto A toda la tontería Dos cero Votra Ya es el impostor Siempre Que mañana tengo que levantar A las nueve Es que eres el anti-humor Totalmente Así que esta noche Pronto a salvar Vale, Velado Yo no te voy a condicionar Pero no me gustaría Jugar al Battlegrounds Sin tus consejos Entraría a jugar al Battlegrounds Velado, tío Rubas ha dejado Seca a Google Totalmente Buenas caballeros El silencio Vigila Tú Que me he hecho este pato Pues no era malo De Rubas No era malo De primera me pareció que sí Pero luego dije No está mal Lo desplumaste al cazador Efectivamente Dios, Kiki Le desplumamos como bueno Uuuuh Cepris en curva No es lo mejor Pero bueno Prefería tener Delincuenta en curva ¿Veis? Así no tiro Cepris Tiro el mal Pa' toda la vida Todo bien, Ranfas Estamos haciendo hoy Memes de patos Bueno, memes Chistes de patos Llamadlo como queréis Vale Mira Rubas Sí, sí Lo dijiste Se juntan Pa' toda la vida Sí, Ale Qué duro Qué duro Porque los patos Solo tienen la pareja Porque se juntan Pa' toda la vida Con este ruido Igual en patas Hola, hola Vaya inicio ha tenido Estoy jodido Nuestro inicio De haber subido Ha sido patético Madre mía Cómo estamos Cómo estamos La que vamos a liar hoy El de Borja Porque son muy antipáticos Hoy nos vamos a repetir Hasta la saciedad ¿Por qué? Cuando llevo un 2-2 En el póker Me acordaré de ti Carri ¿Por qué rubas? Un 2-2 En el póker ¿Cómo llevo un 2-2 En el póker? Es que no te piensas Te controlo mucho Argo, ¿te? Vale La tortura al abrigo Puede ser Buah, esto es un 4-6 Buah Tengo mis dudas Así ¿Qué jugaríais? ¿El taunt o el sigilo? En Shonata Gracias por el foulio No me simpatizas Jugarís el Ah, los dos patitos Se llama No sabía Le llaman a pat Ah, no lo sabía No lo sabía Que llaman patitos Sigilo mejor que un 4-6 Hombre, si Meto esto lógicamente Estampando Quizá mejor taunt Estoy de acuerdo con taunt Quizás A malas tirocefres A ver si sobrevive Es que esta actividad Me está atracando mucho Creo que mejor taunt A ver, Breog Dinos alguno tú Dinos alguno tú Breog Que Breog es bueno Con los chistes Os lo aviso A Breog seguro Que se le ocurre algo Le voy a meter presión Sí A ver Si tiene que haberlo muy bueno Este pato A ver, es que tampoco da para mucho Sí, Breog Sí lo tienes Sí lo tienes Ya tengo yo ¿En qué se parece un pato viudo A un pato cojo? En que los dos Les falta una pata Algo así, ¿no, Borga? Claro Si se sienta la cabeza Se piensa con el culo ¿Qué coño cero? Está muertes variando Eh, creo que voy a tirar esto ¿Me puede dar algo bueno esto? A todo mismo No sé si me puede dar algo bueno Voy a verlo Es que no tengo nada mejor para jugar Bueno, he dejado al otro sin ataque Me acabo de dar cuenta Hostia, la traición Tiene que haber pegado antes Yo creo que lo mejor es la traición, ¿eh? Otra opción es esta La traición Y los juegos Vale, bastante bien Tengo uno Rampas, confía en ti El juego no es pa' tanto Es la pata Moncomedy Estulto Estulto ¿Cuánto tiempo llevas pensando en la pata Moncomedy? ¿Qué hace un pato con una pata? No tengo ni idea Son chistes pa' tanto Pa' tanto Pa' tanto Pa' tanto Pa' tanto Pa' todos los públicos Vale ¿Hacia dónde cae un huevo de pato de un tejado? Dice Rex Hacia Hacia la parte Más inclinada, ¿no? Además Acabas de mezclar dos conceptos claves Los patos y los huevos ¿Eres jugador de LOL? No, Socro Sacro Ah Socramarcos No soy jugador Bueno, lo soy Pero no bueno Pa' todos los lados ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala, Rex! No había pensado con tanta maldad No, Socra O sea, no lo soy Pero me creo que hay gente con mi nica de LOL También lo hay en efecto Me voy a cambiar el nick a Carrie Pito Carrie Pito Gaming Buenísimo Sí, sí, Rex Duro Hacia el mismo que el del gallo Vale Que ha bajado un 5-4 Va a ser el gallo Uy, bo No, lo veo bastante claro Vale, le estamos agarrando la mesa al druida Después de un rato Esta partida suena amarricida hasta ahora Carrie Pato 100 patos metidos en un cajón Entre picos y patas ¿Cuántos son? Si son patos machos No hay ninguna pata Algo así será, ¿no? Creo que ya está agotado el pato También es el mismo, niño Lo hemos explotado al pato 6 nuggets Claro Dios, Kiki Ahí tenemos el empate asegurado Tiene 6 patos No lo sabría, algo 8 a cabeza No 5 a cabeza ¿Qué era esto? A ver que hubiese Bueno, no son malas cartas Vean el cron totem ¿Este hombre? Una pregunta ¿Este hombre cuántos 3-5 de estos tenía? Porque creo que es el tercero que me juega No sé dónde lo he sacado ya Pero fuera de coñas creo que es el tercero que me juega de esos O sea, una locura Gol de Vinicius Muy buenas, Pisto ¿Qué tal todo? ¿Qué tal todo, señor Pisto de Nino? Voy a ver que sale lo primero aquí Creo que se quiere hacer esto Mira por él con lo que tengo Ya está, ¿eh? Difícilmente bien con lo que no tengo Tau no, hombre, Tau no Tau no Eso es una mejora, creo Nah, face Face, 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 face ¡Aj! Un poquito de daño de uno de otro me valía ¿Por qué en esta carry hay un pato? Porque hoy somos carry pater Pisto Efectivamente De hecho, espero que empate el Valladolid Pisto Ya que somos carry pater Espero que el Valladolid empate Rindete Yo también Que habéis cubierto las máscaras, total Estoy como un niño pequeño, Pisto Es verdad, es verdad, es como el de Mira, se echa, mira, mira, mira Es la hostia, es como enorme ¿Qué va? Yo soy del Barça, de hecho El Atleti El Atleti Bueno, me gusta también el Atleti Yo soy anti-Madridista, de hecho No me gusta el Real de Madrid Aunque soy de Madrid O sea, vivo en Madrid Pero no me cae bien el Real de Madrid Pero no me cae bien el Real de Madrid Hoy tenemos que hacer parte De parte Joder Joder, Bregok Lo que me faltaba Y luego te quejabas, Bregok Ese es duro, eh, Bregok Falto de Nino Vale, adiós Hostia, qué pobre hombre Qué desastre Ve a ver si me sabe el de curar Que tengo un 50% No me he saltado No me he de curar Venía genial de curar, la verdad Venga, sí mismo El de curar me curaba 3 esbirros Yo también, si os va a seguir en Madrid Mostre, pues igual Cerex Yo igual De todos modos Tampoco os penséis que Me gusta Si el Madrid gana Yo fui a Cibeles cuando el Madrid ganó una Champions Cuando en un Madrid-Atleti En el del minuto de Ramos En el 95 Yo fui con mis amigos a verlo Y quedamos en que si el Atleti ganaba Los del Madrid se iban a Neptuno Y que si el Barça Y que si ganaba el Madrid En los de Nos tocaba los que íbamos con el Atleti Ir a Cibeles Y tocó Da igual, no pasa nada Al final era una excusa No voy a engañar Tenía yo 20 años Y era una excusa para hacer botellón Sabéis, ibas allí Y allí se podía beber Pues ya está Hijo de pato Si, pelaux Vamos volando, eh ¿Como quién, pelaux? Como los patos ¡Toma! Muchísimas gracias por esa sub de nuevo ¿Qué te ha pasado? Pues nada Estamos Estamos ya jodidos Estamos ya jodidos Vamos a por el 4-0 Hijo de pato Es muy bueno Eh, chicos ¿Vamos a hacernos un 12-0 hoy? ¿Por qué podemos? ¿Por qué somos muy buenos? Yo lo veo, eh En mi vida me he hecho un 12-0 Me he hecho 12 victorias varias veces Pero en mi vida un 12-0 Es que 12-0 hay que ganar 12 partidas seguidas Parece que no Pero eso es ¿Vale? Mira, sí Voy a confiar en hacer mesa Ahora me tengo que encosar de abajo Bueno, un cueste 2 y un cueste 4 Está bien A turno 1 voy a entrar Sí, es verdad, bro Muchísimas gracias, Tauva De verdad por la sub, eh Muchísimas gracias Por la sub, me más Y espero que te lo sigas pasando Igual de bien por aquí Vamos a ver qué cae, eh Por su parte Según lo que caiga O tótem O 3-4 Nos quedamos patidifusos Total, mator Vale Bien Yo voy a poner tótem Y hago 3 Y 4 No sé si Yo creo que sí, eh Yo creo que es un buen turno, ¿no? Si hago 3 y 4 A ver, el tótem Tau No es el mejor Pero tampoco es Oh, ya no lo voy a hacer Ya no puedo hacerlo Me acaba de cortar el rollo Con lo feliz que iba yo Con mi rollo Y el pavo me lo he cortado Bueno, el pavo En lo que sea Que Voy a jugar todo Si me mata el lanzagruma Que me lo mate Yo estoy bien con este turno Dejo un 3-3 y un 1-1 ¿Qué le hice? A ver Que hay que irte a soltar ¿Qué le hice? Un pato Un po... El pollo al pato Lo que tú haces con la pata ¡Poken! Aquí solo para coger tus huevos Y tirarse su la cara a Gemma Mira Chuchón O sea, estás... Estás esperando los puntos Chuchón Para poder coger huevos ¿Cuántos te faltan? Chuchón Espero que te lleguen, tío En verdad Es bonito En verdad bonito Chuchón, gracias Chuchón está aquí por los huevos Vamos allá Te quiero Te quiero Chuchón Ya los tengo Mira, perfecto Chuchón Dale, a disfrutarte los huevos Vale Quizá meta este Y me lo lleve por delante Para que no me dé mucho por saco Vale Unas cañas cuando sea preciso No, hombre Porque te suscites un poco No, hombre Chuchón, no te preocupes Ya cuando nos veamos Nos invitamos cañas mutuamente Las hijas de la madre de Sara Son pata... No, eso no seguimos Eso sí que nos lo voy a leer entero Ahora los modificáis Los hacéis blanco y negro Qué curioso Yo no sabría... Creo que no sé hacer eso O sea, me tenéis que enseñar Demasiadas cosas poderosas Que desconozco Vale, este es el que hay que hacer Sí, ya sí Y ya está Pones huevos Efectivamente Como buen pato Como buen pato Y Sara, es verdad Rex Pate, peta, pinta Y Sara, claro Por eso Que en la última Invitas de Tacañas Yo quiero darte el feedback Dice Chuchón Sí, jugaré Chuchón En principio sí Estaremos a abandonar el póker ¡Hala! ¡Hala, rubas! No conocía yo eso Tío, qué guapo Qué cosas más guapas hacéis Tío Eh, creo que le voy a bajar Todo esto Voy a hacer un turno así Y ya está Él también tiene tótem Si no lo olvidemos Mierda, eso tiene que haber Traveo con la cara Mal hecho, eh Bueno, que... Que se entre... ¡Eh! Pa' que caiga con el Trave A ver si lo hace No lo hace En verdad Mejor igual haberlo Llobberto ya en mi turno Eso ¿Me puedo hacer una troleada Con eso? ¿Me puedo hacer una troleada Brutal con eso? ¿Le hice un pato de fiesta A otro necesitamos? Madre mía, Boken Yo no digo ya nada Ahí me la juego la partida Bueno Mejor... Es más buena que mala Pero tampoco es Muy, 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 muy Muy, muy buena Voy a tirar esto de golpe A ver cómo reparte Ahora que tengo la mesa En contra Creo que es el buen momento Bueno Ha repartido Ha repartido De manera curiosa No ha repartido mal, eh Dos Ha repartido bastante bien De hecho Y Totem Venga, salimos A ver si podemos con el Tomatotent Está un mes bueno En este momento Sí, repartió muy bien De hecho No nos cayó ninguno A nosotros Le cayeron los 6 a él Así que muy bien Muy bien No me quejo Como para quejarme estoy Lo que me quejo Es de que tengo poca mano Necesito cartas Que me ciclen mano Bien Zephritz Bien Disfraz Bien El administrador Bien La gran cría Todas las cartas de robo Hostia Yo aquí hablando Y sin darme cuenta Lo que me había jugado Vale, vale Estoy jodido, eh Tengo para limpiárselo Pero es lo que os digo Me quedo sin mano Si se lo limpio Necesito reciclar mano Bien Esto es una de las que había pedido Así que bien Vale Esto es un robo Y esto es un nada Vale Me ha dado malas cartas La verdad Me ha dado malas cartas A ver El robo Pues bueno Pues es un robo Pero la otra Pues estoy jodido Con esa Voy a intentar Estrobar la escoba Me acuerdo Si, no pinta bien Estoy de acuerdo Pero a ver Tampoco es una derrota Tampoco tenemos que ser Muy catastróficos Catastróficos Tampoco estamos tan mal Si robas el arma Podría intentar jugar con esto Pero ha sido pésimo Si, si, ha sido pésimo A ver No, espérate Que lo que ha sido pésimo De rubas Clique de gemma Un pato Necesitamos Madre mía Yo no digo nada Yo no digo nada Rubas Vale Si, me queda cefris Pero tengo que robarlo O bien cefris O bien cualquier carta Que me robo Voy a hacer un poco Voy a empezar así el turno Chicos Estoy muy jodido Ahí lo llevo Vale Voy a hacer un turno De aguantar No quiero meter cefris Este turno Y a la vuelta Simplemente aguanto Como 8 o 5 Lo que sea necesario Y ahora vemos Muy buenas Que tal todo Todisak Estás hablando hoy Con Carrie Pator Efectivamente Efectivamente Todisak A un cierto pato Lleva la boina Llevamos boina A ver Tenemos cefris Que nos va a servir Para intentar limpiar mesa Ojalá para conseguir un letal Pero yo creo que es imposible ¿Cuánto está de vida a él? Este tío me gana Creo que va a ser un 3-1 23 de vida Igual 26 Igual en 7 turnos Consigo letal Bombín Amigo Vale Esto es un Cefris seguro Ya está más que claro Chicos Ya está más que claro La que hace cefris A ver si me tradea Voy a señalarle este Para que me tradee Porque oye Si me tradea Pierdo un daño O 3 En este caso Este tío juega bien No me tradeo una mierda Jodidos estamos Estoy por jugarme a la ventisca De lo mal que me veo Estoy por jugarme a la ventisca Tiro tótem Si sale el de hechizos Le mato prácticamente todo Pero es vacío ¿Verdad? Es vacío No me va a ayudar la ventisca ¿Verdad? ¿Pensáis? Vale El problema es que a la vuelta No tengo mesa Si juego a la ventisca Tiro a la ventisca Y tengo como control de mesa Para lo que me baje Aunque deje un par de cosas así Pero bueno Si pero con la ventisca No me atacan Al revés Como estoy a 10 de vida Precisamente Creo que es mejor la ventisca Por eso Pero Porque ahora le voy a dejar El control de mesa Pero bueno Si tiene el escudo divino Tiene 5 Tiene 3 Me cargo Se quedan muy pequeñitos Ahí con la escoba y tal Podéis intentar limpiar Pero bueno Vamos a ver A ver Tengo la escoba Tengo la opción De que me haje un dragon tocho Basteto submana en eso Y ahí si que pueda renovar Vale Eso es lo que necesitaba yo chicos Justo eso Es lo que necesitaba yo Para volver a la partida Que me hagas un dragón así El no lo sabe Pero justo eso Es lo que yo necesitaba Vale O sea Clavao Voy a jugar así Si si La ha servido Para quitarse 8 Y para dejarnos la mesa a favor Lo que pasa Que igual me gana Bueno O sea Igual me gana igual Quiero decir Sigo teniendo 2 cartas Vale Sigo estando muy jodido Aun con todo El administrador este Si si Total batalla Me has pillado Me has pillado Bribón 5 daños Madre mía Como se despiste Le calzo a letal Tengo 15 Lo que pasa es que Imagino que él tendrá Letal antes que yo El 3-1 duele muchísimo Ese 3-1 me ha doliado muchísimo Porque a poco que tenga daño Ya es letal Dos cartas que acaba de robar La que le tocaba robar Y la del acaparador Y tres que tenía en mano Que son las peligrosas Yo cuento letal Y lo puedo bajar además con esto Para tirar cabeza Tradear con él Quedarme tal Y 15 Le faltan 4 Estamos de acuerdo Yo creo que si estuviese Ya lo había hecho Muy buenas Joanilla Si yo tengo letal Pero claro Si no lo tienen antes Y si no me limpia nada Que quizá mucho pedir Vale Está bien jugado por su parte Y poder de héroe Vale Habrá que buscar Totem Si no tenía otro Había letal Había Vamos a buscar aquí Esto me puede haber Town Esto es de las cosas tristes Que te toca hacer De vez en cuando en la vida Pero joder Me toca hacer Unas cosas tristes A mi en la vida Eres mi única opción Para seguir vivo Vale Eso no me preocupa Ojalá tenga 5 de sus en mano Todo letargo De esos Vale Pero no te vayas No te vayas Que te necesitaba Vamos a ver el Town Lo primero Yo creo que igualmente Es Ya sé que indefendible Ya con esto que veo Es indefendible A ver Podría haber hecho Hostia Le mato el suyo No es letal Quizás yo prefiero matar Con esto Y me guardo el otro Si, si No es letal Se voy a matar con esto Y me guardo El bicho gordo No sé si está bien jugado Pero no hay igual Venga Un turno más Que sufra No, no es letal No, no que yo vea O sea Otra cosa es lo que yo no veo Claro, claro No es letal Te vayas como pato Panto arriba Así totalmente Si no hubiese jugado Esa carta Lo tenía ¿Qué tengo que robar? Hombre Yo creo que el administrador Puede traernos un milagro El espejismo Me compra un turno La involución No, yo creo que nada Yo creo que O el administrador Trayéndonos un milagro O GG A ver Tengo el Bicho este Hostia Dios, mi vida Ahora sí que necesito Town de nuevo Si no, no necesitaba Pero con eso ya No necesito mucho Ya sí que GG Si, Cerrix No sé si no va a estar difícil GG A ver No GG No matemático Por ahora No, sí era Sí era porque encima Le sale en vestir Sí era Sí era Por mucho que yo hubiese Habido taunter Al matemático Porque ya sabes El mestir Vale Lo hemos intentado Lo hemos intentado Hemos pataleado Todo lo que hemos podido Y más Pero Nos hemos ido al pozo Vamos a por el siguiente Chicos A ver 3-1 está muy bien Para empezar Muy buenas Belicbear ¿Qué tal todo? ¿Qué tal todo? ¿Me ves guapo hoy Belicbear? ¿Dirías tú que hoy Estoy especialmente guapo? ¿O no dirías? Sorpréndeme Belicbear Vale Muy bien Uf Qué miedo me da No es un troll Es un pato ¿Qué pasa con la cam? Pues es la cam Mira Belicbear Me he hecho para adelante Y para atrás Es la cam Pero Hemos cambiado un poco Vale Belicbear es amigo Del pato Es verdad El pato y el oso Buenos amigos En la naturaleza Yo a niña No hemos podido No hemos podido ver él Hostia Estoy un pie de fuerte Con moneda Uf Este es de los míos Ahorita también me gusta Empezar con moneda Qué flexible estás hoy Totalmente Feliceas Hacemos ensayar algo Te ha sido rara esto En la casa Sí tío A que se ve muy pija Hostia Qué bueno No No Por qué diré yo Hostia Qué bueno El último El último me jodió Pero bueno Tampoco está especialmente mal Al final Esto es ir curvando ¿Cuál es el récord En esta arena? Vamos 3-1 Por ahora Ah En esta Es la primera Que he hecho Medio en serio Belicbear Así que Allí hicimos un 3-3 creo O un 2-3 En una arena troll Pero esta es medio en serio Con totem Tal Tiene su gracia Pero es bastante seria Así que vamos a contestar ¿Cuál es vuestro récord En esta arena? Chicos Los que la habéis jugado ya ¿Cuál es vuestro récord? ¿O lo que habéis podido hacer? Hala 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 Rubas Hala Rubas Hala Qué duro Rubas Muchos más seguidores En la Patagonia Vamos a tener después de este stream Dice Rubas Durísimo A mi entender Rubas Esa afirmación Venga Vamos a ir jugando A ver Qué podemos hacer Ya estoy en 19 5-8-2-8-1-6-2 También Sweeper Qué curioso Ahí de todo Ahora es un pato con sombrero A que sí A que te asombro Alcamer Me lo traeré Eso imagino Y estoy yo picado Yo también Miño Luego le damos Luego le damos Miño Vale Yo también comparto Ese estar picado Uy El top deck Joder ¿Qué hace que te viene el top deck? Es increíble ¿Piensas que me favorece? Que me queda mejor Está picado Claro Somos el picaro Porque llevamos con el pico No Me la ha devuelto Comer 6 Yo lo veo excesivo Llamadme loco Voy a permitirme Estoy a gusto De la viscerar así Vale Sigamos Qué pena Me daría tirar esto ahora Pero bueno Si hay que Hay que En verdad debería Debería haber pegado cara ¿Por qué no he pegado cara? No sé por qué no he pegado cara Jun Jun Muy buenas ¿Qué tal todo? ¿Qué tal han empezado las clases? Jun Yo desde que No te pasas Jun Me he hecho un par de operaciones De estética Jun No sé si las notas Vale Me he quitado Las patas de gallo Las patas de pato Bien Pero un palo Pero un palo que flipas Joder Normal Te entiendo ¿Qué te voy a decir? Del tiri Los patos de gallo Me he quitado Esto por aquí Esto por aquí Y seguimos Te noto un poco Apatado Se ha hecho una patoplastia Se ha hecho una patoplastia Pero si Leas Yo creo que es justo eso Que me afeite el otro día También Una de esas dos cosas Yo creo Que te llega No lo veo tanto Empató Yo creo que sí Que empató el stream Sí, ¿verdad? Chococu Tenemos habitación seria Ahora ¿Vale? Y vale ¡Hola, Jun! ¿Qué me estás contando? Dos mesecitos ya por aquí El día Tres Es mi cumple Al Chavalín del Joder, Jun Haces 15 añitos Nuestro jovenzuelo del chat Qué locura, Jun Pues para mí Un placer, tío Que seas Además, eres un tío Que para la edad que tienes No se nota A mí No hubiese notado A tu edad, tío No se te nota Lo jovencito que eres Vamos, yo no lo noto Por cómo hablas No se te nota Para nada, tío Así que nada Un placer, tío Y el Sí, sí Que no se nota, chicos Hostia He trateado eso Ha sido mis click, eh No me juzguéis Ha sido mis click Y robamos al final del turno Como los profesionales Y yo trateárselo por la cara No sé Pues Jun Muchísimas gracias De corazoncito De parte de este pato De parte De parte de este pato Por esa sub, tío Y nada Que espero que disfrutes Mucho por aquí, Jun Que te pases bien Y que tengas un cumple genial El día 3 A ver si nos acordamos Y te felicitamos también Desde aquí Buenas, Marstan ¿Qué tal todo? Que no te saluda hoy El señor Marstan Hoy no estará por aquí Pero el otro día Entró al Battleground Y tenía el ciento y pico De leyenda Y yo, joder Me quedé frío El ciento y pico Una locura, Marstan Dos secretos No están ni tan mal, eh Son como los de jugar Los secretos Yo, mejor que lo de antes Visto lo que me tocó antes Que me tocó una mierda La que perdimos Me tocó una mierda brutal Yo prefiero esto Vale Vale ¿Qué es? Una congelante Una travertrana expresa Me tiene Está feo que repita bromas Pero me tiene patidifuso Podría testear la congelante Con la escoba ¿Qué pasa? Por si no lo era No quería hacerlo Pero bueno Finalmente lo era Bueno Pod Iba a decir ¿Puedo gastar la escoba? Pero en verdad ¿A qué quiero gastar yo la escoba? Voy a ir bajando Totems Que quiero hacerlo Voy a poner unas serpientillas Es bastante normal Es bastante normal Jun Le hemos metido Tema Totems Al Pícaro Chamán Pero es bastante normal Algo de ladrón Pero es bastante normalita Acaba la curva muy pronto Normal Como dice Chokaku Normal Para lo que solemos hacer Es normal Fíjate No es tan troll Como yo que sé Ayer que hicimos Que era el mejor disfrazado Vea si me tradea Si me acabará Estoy cagado Bueno a ver Tiene el poder de beber Guerrero Tampoco voy a estar tan cagado Otra vez más Juego secreto Y ahora En principio Vamos a echar Battlegrounds Que este día Estamos usando Battlegrounds En principio Marstan Muchísimas gracias Por esa sub Un mes más Tío Muchísimas 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 Gracias Tercer mes Ya por aquí Marstan Que además Como decía Todo un jugador Cheto de Hearthstone Del que tendría que aprender Yo un poquito Madre mía Que locura Marstan Gracias de corazoncito Y nada Espero que sigas disfrutando Por aquí Me cago en la leche Marstan Vale Voy a bajar Town Porque estoy bastante jodido Voy a limpiarle El 1-1 Con la Bueno tengo varias maneras Creo que se voy a limpiar Buah es que la arma Ahora mismo es una mierda Quiero poner la congelante Nada Prefiero meter esto Bien Bien dirigido eso Se me había olvidado Al 2 allá Vale pues al final Nos queda muy bien Porque le metemos Una congelantilla Por ahí Está bien Nos queda bastante bien Battlegrounds Battlegrounds Si otro hecho Battleground Que encima Es un arma Que es un 2-2 Que da más 2 daño Hechizos cuando Hechizos cuando ataca O sea es bastante chunga Porque como ahora Tenga a matar Estoy ya jodido Final 1-0 Oh Cristo No seremos felices con eso Pero bueno Nos quedarán Desafortunados en el fútbol Afortunados en el baloncesto Yo que sé Congelante Congelante Tío Congelante Si está claro El pisto es el 15 turno doble En el curro además De clase Joder pisto Estás a tope Tío Descansa bien Descansa bien Y mucho ánimo Tío Descansa muy bien Pequeñajo Ala Marstan Madre mía Muchas horas por aquí Marstan también Me cago en la leche Que no os quiero yo Bien Perfecto Cuento a 1 5 6 7 8 9 12 No Cuento a 2 El caso es que sea 1 a 2 No llego 5 9 12 A 2 Y esto tiene robo de vida No voy a hacer letal Claro Así que me olvido de ello Vale Voy a jugar así por ahora Vale No voy a meter el arma tampoco Voy a aguantar un turno Yo creo Voy a meter la vuelta A ver Son 5 6 7 9 12 Clavao Clavao Vale Ya no hay luz Ya para el siguiente Pero que es ese pato Dice Sumo Sama Es Carly Potter Voy a sacar Voy a sacar pato Algo más Dicho voy a sacar pato Que grande Voy a sacar pato Tengo que buscar el taunt De totems Imagino otra vez Voy a sacar pato Voy a sacar pato Voy a sacar pato Bienvenido. Sí, muerto, ¿verdad? He mejorado. He mejorado. Me he hecho un par de operaciones estéticas. Como decían antes, una patoplastia. Siguiente. A por el cuarto. A por el quinto. A por el quinto ya. Madre mía. A por el quinto. Y vamos a abrir buenas recompensas, ¿eh? Algo me dice 50 victorias. Claro, me estás esperando para decir eso. ¿Sí? Mira, muerto. Si estoy para atrás en la silla... Si estoy para delante en la silla. Si estoy para atrás en la silla... Venga, tres victorias, Jung. Es buen día. Es buen día, Jung. Ve a por ellas. Tres victorias y sorteamos luego cinco cofres de parte de Jung. Me las curro, ¿eh, Jung? Mírase. ¿Qué jones? Es una aplicación muerto para cambiármelo. Si quieres enseñar alguna más. Me he hecho muy evidente este Todisak. El doctor... Es el doctor Patoske. El doctor Patoske. Una eminencia ucraniana. Por ejemplo. Todisak, ¿te has cargado la carta de Jung, Todisak? ¿En serio me lo estás diciendo? ¿Te has cargado la carta de Jung, Todisak? Castigo a Todisak. Gente, se ha cargado la carta de Jung. Pobre Jung que había jugado su carta para las tres victorias y que hubiese... Eso pasa por no proteger. Es cierto, Jung. Hay que proteger siempre al final con una carta verde. Este ahora ha sido... ¡Oh, no! ¡Qué capullo, Todisak! ¡Qué capullo! ¡Qué capullo! ¡Qué capullo! ¿Por qué? Se ha ganado... Le ha hecho... No, eso pasó porque sois gente sin alma. ¡Qué troll! Bien jugado, ¿eh? Bien jugado. Ay, tenía que haber atacado antes, perdóname. Estaba con la cartilla del chat. Se lleva tres cofres y le quita la carta a Jung. ¡Qué capullo! ¿Qué hace eso? Pues con los abuelos, Jung, si has conseguido descartar una épica o legendaria de alguien... O sea, si has conseguido descartar o poner barrera a una épica o legendaria de alguien... Te llevas tres cofres. ¡Qué capullo, Jung! Nos ha andado por todos los lados. Yo que estaba motivado... Lo siento, dice Toddy. En verdad es que eso es para hacer el mal, es así. O sea, yo lo entiendo. Para eso está diseñado, para hacer el mal a tope. Esto me puede... Ah, es que no me va a dar nada. Bueno, ahora me voy a guardar. Voy a poner el totem. Ahora sí, culo. ¡Uy! Sí, nada más a decir... Sin alma, ¿eh, Toddy Sack? O sea, ha sido una jugada sin alma. También te lo digo. Sí, está haciendo una jugada, pero... A ver, Toddy Sack no las hace por hacer como Colombian. Que Colombian sí que las hace en plan por reventar. Toddy Sack la ha hecho para ganarse tres cofres. Por cada vez que descartes una, Toddy Sack, te puedes jugar un abuelo, ¿sabes? En plan, eso es así. El abuelo... O sea, por cada descarte tienes derecho a un abuelo. Si te refieres a eso. Me imagino que es lo que te refieres. Si no, estaría demasiado excitado. Porque tengo otro abuelo, pero tienes que ganarte otro descarte para ese abuelo. ¿Qué tal todo, Artorias? ¿Cómo he ido a la liga? Te veré un rato antes de quedarme dormido. Perfecto, pista, tío. Estamos con una arenilla bastante rica, bastante buena de estas dobles. Pícaro, chamán y bastante cómodo por ahora. Muy mal. Y eso, Artorias, ¿qué pasó? ¿Por qué eres un pato? ¿Por qué ahora soy Harry Potter? Eso es lo que pasa, Artorias. Por ayer estar hasta las 7 de la mañana jugando al Battlegrounds con mala gente. Palmé porque soy un no, me imagino. Porque ayer estuviste hasta las 7 de la mañana con nosotros. Con gente mala como nosotros. ¿Cuándo querría de Kanika? Pues bien, veo justo. Jung había convocado una para el final del stream. Si conseguimos ganar 3 partidas, sabías. Pero Todisag no ha tenido piedad. ¿Qué voy a deciros? Todisag no ha tenido piedad. Y ha desaparecido la carrera. Imagino que así mismo está bien. Regalo para Todi en batalla. Venga. Me pongo la boina. ¿Tienes un... Guillito? ¿Qué es eso, Sweeper? Me pierdo. Sí, soy un hombre de influencia, Artorias, lo reconozco. Hay que vigilar que todo ataca, efectivamente. ¿Cómo aprovechado? ¿Cómo aprovechado el maldito Todi? ¿Tienes un tío gelito? Ah, porque soy un pato. Ya entiendo, Sweeper. Sí, bien, había un combo ahí chungo que han hecho. Con las cartillas del canal. Voy a tirar esto y al turno siguiente si puedo juego así y ya está. ¿Qué pillabais, chicos? Hablemos. El asesinato es una mala carta, pero en las condiciones que estamos... No me parece tan mala. ¿Qué opináis? ¿Uno? ¡Hostia! Es cierto. Es cierto. Con el arma esa tiene que ser uno. No me había fijado en lo que tenía el arma. No obstante, este turno tengo esto. Que es mejor si no jugar esto. Son 20 daños. Más Zefir. Pues nada, 4 turnos. Si el rival no consigue Towns, 4 turnos. Bueno, tiene curaciones, no tanto. Vale. Pues va a ser el combo del arma, ¿eh? Directamente. Bueno, aunque no hacer mesa me duele, ¿eh? Debo decirlo. Pero bueno, es que no he tenido... Ya no me duele, a la mierda. Al turno siguiente bajamos un coste 4 y un coste 5. ¡Chicos! ¡Mirad lo que quiere repartir todo Isaac! ¡Mirad lo que quiere repartir todo Isaac! ¿Sabéis lo que tenéis que hacer, chicos? Tenéis que ponérselo una peluquilla y os lleváis un cofre. Venga, velado. 1. Llega 2. Ahí voy 3. Rápido, señores. Batalla 4. Colombia en 5. Son 8. Sweeper 6. Ruba 7. Y... Baquilale 8. ¡Chavo! ¡Ah! ¡Estaba aquí la Leo! Llega Artor y ya se queda afuera. Kenshin también. Pelos también. Más te están viendo. Va también. ¡Qué locura! Bien jugado Toddy. ¿Te ha tocado ahora Toddy? Chicos, si alguien lo quiere pasar... Yo creo que ha llegado justo esta baquina Leo, creo. Buah, voy a bajar esto. A ver. Letal ni de coña, creo. Bueno, voy a tirar el Dote primero. A ver qué pasaría con el Dote. Vale, ahora sí. Buena carta. Buen coste. Hasta la voy a tradear. Tengo una mesa que es espectacular, la verdad. ¡Jo! ¡Qué enfanada! Sí, tíos. Eso hay que estar a tope. Ahí voy. Te pregunta, velado, si estás con los cofres o si no se pone él, imagino. Ah, mira. Como queráis, chicos. El que quiera pasarlo, lógicamente. O el que pueda. Esto es letal. Yo no voy a contar. Y ahora no encuentro. Imagino que esto es lo que más daño da. ¡Pumba! 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 Y Timón también. ¡Ah, no! ¡Cinco! 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 Está bien. ¿Ya sabéis con qué rima cinco? Con lo que le hizo el pato Al ornitorrinco. Con lo que dice el pato al ornitorrinco. ¿Qué tal, bella pala? ¿Qué tal todo? Ha saco pato, efectivamente. Sí, bella pala. Seguro que estoy especialmente guapo. Y en una casa especialmente bonita. Qué guapa está esta habitación. Me debería poner esta habitación para siempre. Un pato elegante. Un pato mareado. ¿Vale? ¿Vale? Ah, si no metemos la pata ganaremos más, eh. ¿Vale? ¡Cartas muy tibias! Sí, mejor es esto que un coste ocho. Pero tampoco me hace mucha gracia, Wild Town. ¡Cartas tibias! Sí, hijo del pato, sí, Gemma. Hoy es un string de pato. Hoy es un string patético. ¿No me explico por qué es un pato? En verdad, por nada. En verdad, hay un motivo. Más allá de que nos hemos hecho una patoplastia. Mira, batalla pediría que el suyo sea la nueva conexión de la monjas. Vale. ¡Cero dos! ¡Uf! ¿Qué pasa, Gemma? ¿No soporta vernos como patos? Me estoy patiendo el pecho. ¿Sabéis lo que pasa si a un pato le tratan mal? ¿Le tiran piedras? Que eso es malpato animal. Malpato animal. Y ya, ya paro, ¿eh? Ya paro que me he vuelto. Yo no digo nada. Yo os leo, pero no digo nada. Carripator 1493, efectivamente. Se ha patado la vida. ¿Sabéis que este? ¡Hala, la patente! Esa es muy buena batalla. La patente... Uy, batalla. Eh, Bella Pala. No sé ni qué digo. Bella Pala. Esa es muy buena. Eso no lo habíamos dicho. Esa es muy buena la de la patente. Hostia, iba a decir... No llego con el eviscerar. Iba a decir... No llego con el eviscerar. No llego con el eviscerar porque no tengo carta para hacer combo. Venga, buenas noches. Que si llega ese eviscerar. Que si llega. Eviscerar de 4. De base. A ver, le tenemos en 24. Estamos ya metiendo cañita. Tiene un trade feísimo. Tanto aquí como aquí, la verdad. Y yo tengo un coste 5 muy bueno para bajar este turno. Hostia, y luego el coste 6. Madre mía, como baja esto he ganado. Sí, es bastante feillo, la verdad. Yo también estoy bastante de acuerdo. El de picar ha estado chulo. Siento que sea, que estoy bastante de acuerdo con eso. Y tener patitos, efectivamente, Artorio. Me falta la pata. Vale. Eh, lo dicho. Yo aquí me interesa... Estar dos vivas. Y a la vuelta... Meter el doble 6-6. Y será GG. Salvo que tenga un combo muy bueno, será GG con doble 6-6. Es verdad, como en los Simpsons, cero. Pato, 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 pa. Como el bueno de Ralph. Vale. ¿Me tiene miedo? Él no sabe que tengo la vuelta a esto. Me pregunto... Me pregunto... ¡Hala! Un pato, un ornitorrinco y un cisne, dice Todisac, para matar. Me caso con el pato. Porque el pato, como decimos antes, era pato a la vida. Pero entre el cisne y el ornitorrinco... Imagino que mato al ornitorrinco. Déjame pensar. ¡Ah, la doba! Mirad lo que acaban de manejar, chicos. La palabra pato. A partir de ahora no se puede decir. Lo digo por si alguien lo está viendo. No, pero el ornitorrinco le mato porque el ornitorrinco lo mata y luego te lo comes y está muy... Se podría decir que es un ornitorrico. Entonces, ese está bien también. Entonces ahí no hay problema. Voy a meter esto. Y en todo caso me he hecho un cual cisne que está muy bien. ¡Fabuloso! ¡Hostia! Todisac, no llegaste. No llegaste, Todisac. Perri, el bueno de Perri. ¡Banead a Artorias, por favor! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! Muy bien, bella pala. ¡Durante un segundo, no! ¡Artorias! ¿Qué tal? Ha sido un manío muy largo. Ha sido muy largo, Artorias el van. Chicos, no os paséis con los fans. Que la gente tiene que volver. Mira, atrás la han echado dos veces hasta. Ahora han echado Artorias y Gonzaneros. Ahí están sufriendo. No sabía si era un segundo o un año. Déjame pensar. ¡Banead un segundo para que se hambre! Sí, a veces somos un poco duros en este canal con los fans. ¡Banead un segundo! ¡Qué duro! ¡Banead un segundo! ¡Vale! ¡No! Tío, esa mierda aquí no. Malo es el... Pero aquí atrás es una rana que lo pegas. Te voy a meter una rana por el culo. Pero vamos. Yo es que con eso no juego. Me da igual. Hombre, otra opción es tirar esto. ¡Qué pereza! ¡Qué pereza hacer lo que voy a hacer! Pero voy a hacerlo. Por desdoblar. Madre mía, cuento tener que me salir o por ciego. ¡Vamos allá! He cambiado el chip, pero bueno. Me ha dado el lío que se tenga que curar. La apoteosis. Con un par de patricios, efectivamente, pelados. Los 22 patricios. O sea, que ahora es patricio. Ahora somos patricios. A ver si quiere echarla a la rana. Va a robar carta. Va a jugarla. Lo cual me pinta mal. Eh, vale, ya está suerte. Bueno, Swiper no sé si es baneable. Swiper... No, Swiper tiene espada. Swiper, por más que yo quiera que le banéis. Va a ser difícil. Tiene el espada power. Creo que este es un buen turma también, chicos. Eso para que no robe más. Ah, ya la gama me la puedo guardar. Sí, ya la gama me la puedo guardar. Me ha salido un coste de 3. Bueno, está bien. Un 3-4 por 3 manas está muy bien. Le tenemos casi hecho, ¿eh? No hecho, pero casi hecho. En verdad, mate, gracia que ponéis... Que os ponéis a escribir y un montón tenéis peluca y un montón tenéis espada. Casi todos sois... Sois cosas aquí. Si fueras nórdico... Hostia. Mierda, lo han echado. A ver, seguro que había hecho la palabra prohibida. Vale. Imagino que prefiero esto. Hostia. No, pues voy a poner este. Le puedo limpiar uno por el hecho de que se me va a curar a todo. No, esto no. Estoy bien así. Estoy bastante bien así. Bueno. Casi letal, ¿eh? Mira la gente ahí echando. Somos viciados de ti, total. He vuelto entre los muertos de los artorias. Estás bienvenido a ese otro buen artorio. ¡Hala! Esto no ha salido. Lo llevan al mazo, ¿no? Qué chetaje. Solo espero que no tenga algo para curbar. Vale, ¿15? Tengo 3, 6, 8... 13, cuento. 15, tengo 15. Tengo 15, soy muy bueno. No tengo 15. No tengo 15, no me entran dos en mesa. No tengo 15, no soy tan bueno, soy regular. Igualmente full face. No, 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 no tengo 15. Sí, pero si no necesito 15. Sí, sí, tengo, sí, tengo, sí tengo daño. Estoy contando mal. Carly, cuéntame ya. Pensaba que necesitaba los dos. Pero tengo los dos. Sí, sí, sí. Podéis ir tanto ese como ese, pero... Mi problema era que no me entraban los dos en mesa. Pero había contado mal. Tenía, tenía. Con uno valía. Mi problema es que necesitaba los dos, es que no me he entrado los dos en mesa y no tenía como sacrificarme nada. Pero bueno. Artorias durante 3 segundos. Qué duro, Artorias 3 segundos. Artorias se está pillando, eh. Buenas, Vaxer. Que no te he saludado. Bienvenido. Seguimos... Pero el siguiente... Llevamos 6. ¿Vamos 6-1? Ese es tu récord, Toddy. Vamos ya a 6-1. En esta media es un 12-2. 6-1 por 2, 12-2. Esa es la mascata de Thor, el Pator. Madre mía, yo no digo nada. Ah, no lo padeo. El Mario de la Pata, leas. Vale. ¿Has hecho el mazo por GSR Play? Esto es arena. Ah, las estadísticas y tal. Lo he hecho con una aplicación que estamos probando hoy, el Arena Tracker. Pero más que nada lo quiero para que contabilice votos del chat. A ver si lo consigo poner bien para el próximo día. Vale. Mandándome un beso picón, te dice Toddy. Nos gustan los picos, ¿eh, Toddy? Los piquitos. Me acabo de equivocar, esto es el juego este. Por tener coste 4, pero bueno, la vuelta. Luego el tengo el 5, luego el tengo el 6. El Mario de la Pata, you. Cuidado. Cuidado, ¿dónde vas? Se va a comer 3 daños. Brujo cazador, ¿qué? Se vienen con más coño, por cierto. Buah, voy a poner Totten. A ver si sale de procreación, yo sé que sí sale. Tiene que robar primero. Bueno, son cartas. No son las mejores, pero es eso. A ver si va el 0-2. No, el 2-1. El 2-1 es el mejor. No. Ni cara. Sí, un buen pate de master, cierto. Vale. Qué penita, el mejor era el 2-1, creo. El peor casi era cara, o el 1-3, imagínate. Tengo que proteger el Tótem para la vuelta doble S de 6. Sí, 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 sí. Esa es la misma técnica de antes. Esa es la misma técnica de antes. Si me sobrevive el Tótem, se nos pone la partida muy bien. Si no, habrá que currar un poco más. Si nos sobrevive el Tótem, tenemos casi el 7, diríamos. Muy bien. Me has dejado vivo lo único que necesito. Gul'dan. Hostia, qué guapo está Gul'dan, así rollo fantasma. Bien jugado, hombre. Dos minutos que van de palabra, muy bien. No la voy a decir, eh, por cierto, yo. Y veo un pato. Muy buenas, Magoran. Es que hemos hecho magia. Somos magos como tú, Magoran. Madre mía, el chat está lleno todo de Vansi y de gente que le borran el mensaje. Vale. Me pregunto. Es verdad. ¿En serio lo acabo de decir? A mi voy. Lo he leído, ¿verdad? He leído el mensaje. ¿Puedes tirar un poco el cuerpo? A ver, mira, a ver. Voy a intentar hacer movimientos, ¿vale? Esto es para adelante. Y para atrás, artorias. Estoy haciendo así en la silla con el micrófono, no sé si se me nota. Pa'lante y pa' atrás. ¿Sabéis? Ahora es como estoy haciendo. Ahora voy a ponerme de pie. A ver, cariño. No sé si poniéndome de pie hace algo o no hace nada. O así, en plan. Está marido del bot. ¿Qué hace? O sea, ¿notáis algo? Y si se hemos tacho, ni idea. ¿Hace ese? Eso ya es mucho pedir a artorias, yo creo. A ver, un segundito. Voy a pensar la jugada. Aunque sea un mínimo. Casi que tengo que tradearle. Qué pereza. Voy a hacerse así. Qué pereza, pero sí que tengo que tradearle, sí. A ver, de aquí salen dos, ¿eh? Artorias lo estoy intentando, sí. No me acuerdo de quién baneó la palabra. Yo tampoco. Batalla, yo tampoco. No sé si veía pala. No me acuerdo. Aún sé el que juega. Broca se puso temporalmente a Kenshin. Fue Dova. Es verdad, fue Dova. Velado, fue Dova. El que lo hizo fue Dova, sí. Vale. No es muy grave eso, creo. Ha gastado su turno en eso, vaya. El problema es que me han begado. No, si hacéis. Y tiene poder de ver el... El quejador. Lógicamente no creo que me grave. El problema es el problema, ¿eh? Esta me la gana. Hombre, mi play tiene que ser este. Y lo voy a cerrar así. No sé si tendrá letal. No me pinto muy bien. Yo tengo letal a la vuelta. 6 y 6, 12, 17. A falta de 2. No, tengo, tengo. Yo tengo letal a la vuelta ahora mismo. Con el arma. Pero mi problema es si lo tiene él. 5, 7, le faltan 4. ¿Demonios que le den letal? Hostia, qué bicho. Qué bicho, tío. Eh, más que 300, por decir. Según Tartorias, está caído castigo, ¿eh? Está caído castigo, Tartorias. Eh. Estoy jodido, he perdido. Bueno, ¿puedo tragarle todo? Bueno, voy a ver qué consigo. Primero aquí. ¿Cuántas posibilidades? Vale. La pregunta es, ¿puedo tragarle todo? Me estoy perdiendo las cartas, chicos. Un segundo. Estos son 4 daños, por cierto. 12, 17. Le dejo a 2. No, no le dejo a 2 porque me ha llegado todo. Sí, estoy raro hoy. Tengo pinta rara. Creo que no se ha dormido. Voy a intentarlo, pero creo que no tenemos 2 más, chicos. Taunt. Taunt. Siempre taunt. Cae el rechetería a la mitad de la boca. Me he equivocado ahí al final, pero bueno. Tenía que haber hecho el traje con el otro. Perdí un daño. El taunt me da vida. Yendo al sobrevivir puro y duro. Creo que no había otra opción, hombre. Me ha faltado mirar aquí, pero no podía mirar todo tampoco. Parece que no tiene detalle. No. Sí. Hostia. Si me hagas elegir, quizá elijo a esos dos. Uf, que sobrevivo. Uf, que sobrevivo. Uf, que sobrevivo. Zephyr, necesito a Zephyr. Sí, el multidisparo era la play. 12, 14. Yo no lo puedo limpiar todo esto a este hombre, ¿eh? Yo no debía limpiarle todo. Es que no. Me baja todo el rato mucha mesa. Yo lo puedo poner. Creo que lo tiro directamente. Aunque esto sea un 5-2. Creo que lo tiro directamente y rezo. ¿Por qué es todo tan incómodo? Veo a ver qué hay. Y luego elijo. Tengo un 6-1 para tralear ese gordo. Lo que no quiero es que salgan 7. Vale, perfecto. Lo que está claro es que a la vuelta le tengo que ganar. Buenísimo. ¿La tradearíais el 1-1? Yo no se lo tradeaba el 1-1. No sé si puede ser una buen condición para él. Pero yo tengo claro que tengo que pegar 6 caras y le tradeo el otro. Rezar porque no tengo cartas activas. Vamos allá. ¿Vale? Tiene 3 manás quitando el poder de héroe. Está muy jodido. ¿Vale? Espero tener letal ya la vuelta. 5-7. Sí tengo, sí tengo, sí tengo. Sí tengo, sí tengo, sí tengo. ¡Hemos ganado, chavales! Ya está hecho. Ya da igual todo. Ya os digo, ya da igual todo. Ya está hecho. Sufrida, ¿eh? Me sobraba el arma, que eran 3 daños más. Madre mía, la séptima lo que nos ha costado, ¿eh? Madre mía, eh. Momento en el que nos da la partida tirar el poder de héroe y que salga el totem de town. Si en el totem de town no aguantamos ese turno, ¿eh? ¡Puf! Además, ¿qué hago yo con la boina? ¿Me habéis hecho...? ¿Soy gilipollas? ¿Soy gilipollas? O sea, ¿me habéis hecho hace como una hora ponerme la boina y yo me he puesto la boina y no me he dado cuenta de que estaba el pato y que probablemente no se estabais dando cuenta de si tenía boina o no tenía boina? O sea, ¿sabéis retrasado mental? Me están dando cuenta. O sea, ¿me has quedado en cuenta? De que estaba con la boina. Podría ni llevarla y no se notaría, ¿verdad? Y alguien me ha jugado la carta de la boina hace como una hora y yo me puse la boina. No, pero me voy a quitar la camiseta. Eres leal totalmente. Y acabo de caer en que os estáis riendo antes de mí también con la boina y tal, en plan de yo... Claro, llevo la boina, pero no caía en que era, en plan... La boina da suerte totalmente. El ave lleva también, sí, sí, por eso, que antes le estáis hablando de eso y yo no caía claro en que la... Yo también llevaba boina. Sí, Golden, me he hecho una patoplastia. Me he hecho una patoplastia, que decimos. ¿Qué es el pato para estar en calzoncillos, te imaginas? Así pues, traen calzoncillos con vosotros. Buenísimo. Sí, lo podría hacer, pero yo creo que sí. En patotas. Voy a entrar con moneda esto. Súper raro lo que hago, súper greedy, pero bueno. Me gusta jugar greedy. Qué bien deciros. Ya no está baneado. Ya no está, ya no está lo de ahí. Ya no está. Se acabó el tiempo ya. Vente conmigo. El... Joder, igual me tiene que recoger el pasadizo, eh. Creo que acabo de hacer el monger. ¿Por qué no he cogido el pasadizo? ¿Alguien me explica por qué no he cogido el pasadizo? Porque yo no sé por qué no he cogido el pasadizo. Por jugar a tiempo este turno, pero no es una buena jugada la que he hecho. Vale, esto es bueno. Yo no estaba muy jodido. Vale. El maestro. Esta no la gano, eh. 7-1. Es que 7-1 está muy bien. 7-1 ya vamos muy arriba. Vale. Hostia, se deja dos manás abiertos. Joder. Qué mal le va la vida. Mejor así. Vamos a ver, Johnny ya. A ver, estamos empezando. No me veo mal, pero tampoco me va bien, eh. Que soy un cagao yo a veces. Yo lo reconozco, soy un cagao a veces. A veces, casi todas las veces. Voy a tirar esto, chicos. Esto es muy feo. Va a joder eso. Viene muy bien. Joder, el kanshinobot. Joder, tío. Me tiene que salir el mejor de la historia. Pues nada. A competir con el mejor de la historia. Vale. Ahora sí que quiero el cojo pasadizo, ¿no? El disfraz es muy bueno. Pero creo que pasadizo es suficiente. Es en un momento apuro. Ya, pero el poder que te da el pasadizo en un momento... ¿Prefirir disfraz? Sí. En un momento apuro de tirar pasadizo. Bueno, voy a hacer así. Ah, viscerar no. Venga, he dejado pasar dos pasadizos, que es una cartaza. Ahora escondo el disfraz, me da pasadizo. Estoy cómodo, ¿eh? Puedo decir que estoy cómodo, chicos. Vale. Sí, es verdad que era muy bueno para buscar a Zephris. Pero bueno. ¿Sí? Yo creo que sí, Gemma. Vale. Estoy encariñado con el pato. Vale, me jode. Me jode esto el turno. Voy a explorar. Bueno, he explorado bien, ¿eh? Me considero un buen explorador. Visto, lo he visto. Como salga hechizos es muy bueno para esto. ¡Toma! ¡Toma! He cerrado al mismo tiempo, es verdad, Pabbel. Porque no teníamos calidades y he hecho sub y hemos cerrado. Es verdad lo que dice Pabbel. Pero ha hecho sin querer, ya tú sabes, Pabbel. Hostia, y este coste bien no me voy a... Hostia, ese coste bien como lo metamos con mesa, ¿eh? Bueno, yo no le voy a limpiar. Yo solo tengo claro. Ojalá un taunt. Eso era, hostia. Estás comiendo, ¿no? Carri, algo con huesos. ¿Por qué? ¿Qué hay de maná? Ah, vale, a ella, a ella. Vale, 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 vale. A mí también me ha pasado, ¿verdad, Pabbel? Si aguanto un poco y le meto la 10 de maná, GG. Pero claro, a ver quién aguanta. ¡Hostia! ¡Hostia! Este me gana. Si pudiese jugar este turno esto. Voy a ver qué hay aquí. No sé si se debería asomar. ¡Hostia! La tengo, la tengo yo. ¿Qué veis? ¿Qué opináis? ¿Qué pensáis? Yo no veo una jugada clara, ¿eh? La poti es buena. Pero también es muy lenta. Copio. Como me gane, igual me gana rápido, ¿eh? Mi miedo copiando es que me gane rápido. Pero creo que había que copiar. Es que ahora, si consiguiese jugar esto en un turno, pero no tengo tiempo. No tengo el... Me come la partida si hago eso. Si hago eso, me come la partida. GG. Menos mal que tengo esto. Pero ahora mismo es gozadera. Por un maná de eliminar un mucharraco. Necesito mesa para tirar esa carta, está claro. Vale, ocho daños por su parte. Me debería preocupar mucho ocho daños. Tampoco. Tampoco creo yo, la verdad. Le voy a intentar dejar a Isla en tormenta. Voy a hacerlo así. Paso. He intentado expandir mesa limpiando todo lo que tenía de él. Lo he intentado, pero vamos. Hostia, eso me da miedo. ¿Tiene letal? ¿Tiene letal? Tiene ocho daños, sí, sí los tiene. Me ha jugado. Bueno, en arena, tener ocho daños para hacer letal no es tan sencillo, ¿eh? Pero los tenía. Los tenía. A veces puede pasar. Buenas pirateado, buenas bravo también. Llevamos muy bien bravo, pero estamos pinchados. Mucho letal, ¿eh? Mucho daño para letal. Mucho daño. Lo que, de todos modos, a partir de siete ya está muy bien. A ver si nueve, diez. Eso estaría mayúsculo ya casi. Buena arena la de hoy, chicos. Buena arena. Gracias a todos por participar. Por ayudarme. Os quiero. Me gusta echar... Me gusta echar... Echar esta arena con vosotros. Echirando las cartas y tal. Con el puto pato. ¿Vale? Por encima de eso ya compensa. Y con tres, la arena sale bien también ya. La anfitaberna no, pero la arena sí. No, voy a tirar todo. Voy a cargar los misiles. Efectivamente, el pelox. A ver si el próximo día lo consigo poner bien, tío. Estoy comiendo un chicle. ¿Notáis que estoy comiendo un chicle? ¿Lo notáis por el micro? ¿O por el pato? Estoy jugando con vosotros a ver qué cosas notáis y qué cosas no. ¿Pero es por el micro o por el pato? Imagino que por el micro, ¿no? O por el pato se ve que estoy comiendo algo. ¿Por el pato se nota que estoy mascando? A ver, ya me ascare exagerado. ¿Vale? Ahora me ascare exagerado. Para el pato. ¿Se notaría? ¿O no? Por el pato no, ¿no? O sea, me ascare exagerado. ¿Sí se nota? A ver. A ver, quiero ver cómo hace yo también. Es verdad, sí se nota. Abre la boca el pato. Qué puto pato, qué bien hecho está, ¿eh? En verdad hay que reconocer que están bien hechas estas mierdas, tío. Parece que tiene un chicle el pato. Hostia, otros misiles. ¡Hola! Efectivamente, lo estamos comiendo para el partido de álbum, que eso estaría feo. ¿Vale? No me hagas mucho la daña. Y ya sabéis, probablemente, si aguantamos un poquito más la arena, hoy directamente entraremos luego con el pato. Si somos 8, pues jugamos entre nosotros, pero si somos 4, pues jugamos ranked. A mí me da absolutamente lo mismo. ¿Vale? Me pones, me pones. Me pones cachandito. Yo quiero jugar en el pato en el auto, Isaac. Tienes un hueco. Yo estoy entrenando un poco, dice Brego, que eso es el gollo también durante el día, tío. Todos entrenando para la noche. Yo también quiero battleground perfecto, chicos. Yo me uno, pues creo que hoy vamos a ser para 8. Ayer es que no hemos menos, sería de incustancia. Y nos quedamos más para 4, pero creo que hoy vamos a ser para 8, por lo que me estáis diciendo. Esta partida está muy... Vale, no voy a decir yo está ganada, a turno 4. Pero el control de mesa que tenemos, las buenas cartas que tenemos en mano. No libro de cantar, dice Fawel. Como tú veas, Fawel, pero escucharte cantando debería ser bonito. Pablo, porque nos han invadido. Ha sido un apotalipsis. No, eso ya no... No, eso no, 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 no digáis nada. Apatolipsis sería algo así. Imposible, imposible. Yo por más que he intentado curvarlo, eso es imposible. Hay curvas que no se pueden hacer. Hace carta de Discord, Jung, eso sí. De hecho, al que pierda lo obligamos a cantar. Apatolipsis. Joder, vaya carta. No la hayáis intentado la arena y está bien sin ella. Voy a tirar los misilillos. A ver qué pasa, que tengo dos. Uf, la espora que miedo me daba, ¿eh? No quiero gastar eso. Le voy a tradear, ¿eh? Como un cagado. Tengo una mano lenta. No es mala, es lenta. Hoy no puedo la próxima, perfecto, Jung. Pablo, si estás me hiciste ganando de cantante y de breo. No, no, no. A ver, las reglas son las reglas. Si jugamos 8, ¿vale? Que tiene pinta de que íbamos a jugar 8. Los 3 del podio se salvan, Marstan. Que no está mal. Los 3 del podio se salvan. Y el primero elige de los otros 5 que no han entrado en el podio. En el podio quien canta. Está bien. A mí me parecen reglas justas. Así que... Es lo único que pido Discord y que asumáis eso. Si no queréis cantar porque os da mucha, mucha vergüenza cantar. En vez de cantar... Se puede imitar a alguien. ¿Vale? Eso lo podría intentar con variedad. Pero la imitación tiene que ser relativamente buena. Mi problema no es cantar, es el Discord. ¿Por qué, pelaux? Es mi vergüenza cantar así, claro. Todos mis cojones. Y a mí también. Y a mí también, voy a decir yo. Voy a imitar al pato. Buah, eso se lo voy a hacer. Rana o involutivos. Quizá mejor involutivos por ahora. Quizá mejor rana. Los involutivos son más accesibles. Si sigo intentando bajar Towns. Lo que pasa es que tengo. Si me sale uno que copia o algo así, pues está bien. Sí, ¿verdad, vivo, güey? No, Sweeper. Un baile en tu casa no me vale, lógicamente. Qué malo. Falta ver su rana. No está ganada, ni mucho menos. A ver, tengo un turno 10 brutal. Que igual no puedo responder, pero bueno. Los Nintendos. No conozco esa, Gotenks. Trae bien que alguien la cantase y así la conozco. ¡Hostia! Menos mal que no ha tenido su de primeras. Ahora ya viene lento. Pero primero esa carta es un horror. Vale. Bueno, no está resolviendo muy allá él, ¿eh? Y mirad que tampoco le propongo muchos acertijos. ¿De dónde eres, Jung? Soy de Madrid. Tú, Jung, ¿de dónde eres? Si me quieres contar. Bueno, curioso. Voy a meter la escobilla, yo creo. Buah, pero es que el totem... Nada, no le puedo dejar vivo a esa escobilla. Es un buen turno. Sigamos. De Mataró, de Barcelona. Muy bien. No, sí lo he escuchado, Jung. Sí lo he escuchado. Sí lo he escuchado, hombre. Mataró es una ciudad grande. Ahí cerca de Barcelona. Por ejemplo, ciudad de cerca de Barcelona que me suena. Mataró. Badalona. Y hay más, seguro. Luego está San Paul de Mar, Lloret de Mar. Cosas así también están por ahí, ¿no? Que me suena a mí todo lo que sea de Mar. Ahí me suena a Barcelona también, o Cataluña al menos. Más ciudad cerca de Barcelona. Sabadell. Claro. Sabadell es enorme, de hecho, también. Hospitalet. Sí, todas esas actividades son conocidas, hombre. Manresa. Manresa aquí por baloncesto también. Vale, tendría misiles improductivos seguro. Va a activarse eso. Espero que no me joda mucho. Al final por un mana también debería jugar. Sí, me imagino. Vale, bueno. Bueno, está bien. Bueno, debería usar Jem, ¿verdad? Así que iría yo. Ojalá, que no se me quiera un poco de turno. Bueno, tampoco he mejorado mucho. Me acabo de olvidar. Soy bastante pringado yo, ¿eh? Vale, voy full face. Ya sé que sí. Y al turno siguiente viene esto. Mira, la última que habéis dicho, la de San Cujante Badger, me suena un poquito menos. Neko Neko, gracias por el folio, me suena, pero más ya de menos. No mire su Google Maps, ¿te imaginas? Si cojo el móvil, ¿se nota? Mirad. Si cojo el móvil. Ahora mismo, por ejemplo, estoy con el móvil. ¿Se nota? Da, Elid, gracias por el folio. No se nota, ¿verdad? No se nota. ¡Hala, qué curioso! O sea, ¿podría estar con el móvil? Es que las manos no las nota. No tiene manos, es eso. Si abro las manos, ahora estoy como Cristo en la cruz. Tampoco se nota, ¿no? Qué curioso. Uf. No sé cómo hacerlo. Yo imagino que tengo que jugar a la legendaria, sí. Y rezar porque no tengo que parar nada. Nada, es que no le puedo jugar a la legendaria si hago esto. ¿Qué haríais vosotros? ¿Qué haríais? ¿Legendaria y ya está? ¿Le meto otra de aquí? ¿Legendaria? Pero el problema es también con la mierda de los conjolares que tiene. Como tengo un área, me hunde. Pero voy a confiar en que no la tenga. Si la tiene, me hunde, ¿eh? Es que tampoco tengo otro plan. Vamos a hacerlo así. De druida no debería tener áreas. Un flagelo. Levantate las patas a ver si lo vemos. A ver, me vira la cama. A ver si yéndome a la cama se me ve. Se me ve que marchó. Acabo de ir a la cama y tumbarme. ¿Qué se ha visto? ¿Qué se ha visto? ¿Se ha visto algo? Acabo de ir a la cama y tumbarme. ¿Qué coño está roto? O sea, no sé qué se ha visto. ¿Vale? GG. Por cierto, todo esto. Mientras nos vamos a la cama y nos tumbamos con el pato. Ocho victorias. Bien. Es noche de pato. Qué elástico el pato. Pato en 3D. Vale, para Dova. A ver, Dova. Te voy a hacer una preguntita. Una preguntita chula. A ver, te cuento algo de mi vida. Quiero que sea algo bonito, oidova. A ver si se me ocurre que últimamente estoy un poco inspirado. ¿Cuál es el patrocinador? ¿El patocinador? El patocinador. Qué bueno. Qué bueno. El patocinador. Vale. Me voy a caer el reflejo totémico y voy a tirar lo demás. Hostia, es que he contado ya tantas anécdotas. Cada vez sufro más. Pero tengo, tengo. Tengo, pero que se puedan contar. Venga, Dova. Una chunga. Mis padres nunca me han pillado toqueteándome. ¿Tú crees que verdadera o que falsa? Y decid a vosotros si queréis. Si os han pillado alguna vez o nunca. ¿Verdadera o falsa? Nunca. O nunca que yo sepa. Digo, ¿falso o seguro, Dova? Me gustaría una reafirmación, eh. Me gustaría, ya sabes, que reafirméis. Que me confirmeis. Verdadero. Que yo sepa, eh. Que yo sepa. ¿Seguro? O sea, Dova está seguro. Bueno, este le acaba de cagar con el trale. Porque ahora hago esto y luego esto y ya está. Es verdad. O sea, es falso. Se lleva Dova a dos cofres. Le podéis dar, si algún molde puede dar dos cofres. Acierta plenamente. Sí me han pillado alguna vez. Yo creo que me han pillado alguna vez. Alguna en directa o algo. En plan de, pero cierra la puerta. En plan de, pero en la cocina no. Que estoy cocinando, no. A ver, no así. Pero en plan, eh. Típico que notas un momento incómodo de que alguien pasa por el pasillo, no sé qué y tal. Gracias. O sea, se nota. Esas cosas se notan luego. Ya me entendéis. Seguro que los que os han pillado me entendéis. Voy a jugar esto a tempo. Porque algo tengo que jugar. Hombre, el 2 y 2 también está bien, en verdad. Vale, probablemente no tengo otra D. Y me quiten mi ilusión del 6-6. Pero bueno. Estoy de acuerdo, no va. Suéltate el tiruelo. No te imaginas, bravo. Te pillaron como el de American Pie, total. Pa' tocarte. Qué cabullos pa' tocarte. También buena esa. Nada, estoy jodido porque no voy a poder tirar esto, eh. Me duele. Pero bueno, 23-20 no vamos mal. Mesa controlada. Eso me pasó a mí también, sweeper. Que fui a abrir un archivo. Y se me abrió una peli. También. Eso me pasó a mí también, sweeper. A mí todo lo que me había pasado. Me ha pasado. A mí me ha pasado. Pues me pasó eso. ¿Cómo vais a tirar esto para quitarme esta mierda? Que me estorba. Y al final esto va de ganar. Me da una rana o una oveja, ¿no? Que me da mucha pereza unos misiles. Ah, perfecto. Hostia, qué bueno el segundo también. Pero nada, prefiero a la rana yo creo. Prefiero a la rana y que no le vuelva la mano. Le jodo bastante la jugada, creo. Hostia, 10 daños. Vale, vale, vale. A sacar vidas, chavales. Esto es vital. Estoy casi por tirarlo ya. Le voy a dar un turno. Nah, voy a tirar un 6-6, chicos. Al final mejor tiré un 6-6 que un 5-5. Que me quita encima daño aquí. Tengo al turno siguiente 4 daños desde la mano. 4. Como no haga nada, perdido. Necesita un taunt, claramente. Si tiene un taunt, puede que me gane. Joder, vaya, vaya dos. Ha tenido otro que necesitaba. Vale. Bien. Creo que letal lo tengo, ¿verdad? A ver, ¿puedo hacer esto por aquí? ¿Puedo hacer esto por acá? Es que no tengo letal. ¿Puedo hacer esto por aquí? ¿Y esto por acá? Creo que no me mata todo. De hecho, me debería matar. A ver, son 10 daños. ¡Oh, no! ¡El de uno, no! A ver, de dos, que ha subido un daño más. Cabeza, cabeza. Tú, cabeza. Bueno, está bastante bien. Me ha matado solo uno. Está bien. Me ha matado el 5-2. Está bien. ¡No! Vale, sigo vivo. Me siguen quedando dos. ¿No está mal? Y a ver si me vuelvo a consagrar el pozo. No tengo letal ahora, ¿eh? ¡Joder, tío! ¡Esa mierda! Tengo que tirar esto, ¿eh? Voy a tirar esto y rezar. ¡Me gana, eh! Voy a tirar esto y rezar. ¡Qué jugada más estúpida! Pero la voy a hacer. Otra opción es... Esto con esto, pero otra de Araik. ¿Qué va? No me gusta nada. No me mates el mío. No me ha matado. ¡Qué flor! ¿Se lo tradeo, por si acaso? Por si acaso he hecho daño. Sí se lo voy a tradear. Es un 6-1-1-1-1-5. Menos mal, chavales, que nos ha salido brutal, ¿eh? ¡Hala, Ibadino! Muchísimas gracias por la raid, Ibadino. Estamos donde tú. ¿Dónde te gusta a ti, Ibadino? Bueno, a Ibadino le gustaría estar en muchos sitios, además. Pero Ibadino es un maestro de la arena. Ibadino seguro que es un maestro de la arena. No, joder, no sé ni decirlo. ¡Carrie Pater! ¡Carrie Pater! ¡Muy buenas! Muy buenas todos, chicos. ¿Qué tal? No caigo en que soy un pato, tíos. Me viene la gente y yo pienso que lo sigo siendo yo, pero no, soy un pato. ¡Cuá, cuá! ¡Carrie Pater, efectivamente! ¡Sexy Duck, efectivamente! ¡Sexy Duck! Bueno, nueve victorias. Nueve wins con la tontería. Vamos a por la décima. ¿Cuánto? Yo pues terminé desde el principio en el stream, no te voy a engañar. Ahora hay cuarto. Todo el stream. Vale. Me voy a quedar el... El orco. A las demás las veo muy lentas. Sí, sí, tío. Tenemos una arena muy buena. La hemos hecho hoy en serie, Badain, y tenemos una arena buena. Hoy por delante. Tenemos cartas... Tenemos cartas turbias. Le he tirado un maleficio, sí. Pero no el que te convierte en rana, sino el que te convierte en pato. Vamos a echar algo a mesa, turno 2. Tenemos la curva hecha. Tampoco tenemos que... Preocuparnos demasiado. Esto, tenemos un dragón. Tampoco hay que... 2, 3, 4, y ya está. Y que rece. Ahora no me atraques. Vale, me copio la jugada. Ahora voy con este. Vale, el arma. Que por ahora me he flipado. 28 hay que ir pegando. El pato es el esbirro más roto en Hearthstone. Todo el mundo lo sabe. El pato furioso. Nunca vi un pato en Hearthstone, ¿no? Un pato como tal. ¿Qué es lo más cercano a un pato que había en Hearthstone, chicos? No sé. Yo quería que te quiero, Swiffer. Me alegro de que así sea Swiffer, tío. Para eso estamos, joder. ¿Cuál ha sido el esbirro? Patanes. El pollo furioso yo creo que es el más cercano al pato, ¿verdad? Pero patos nunca vi. Que yo sepa. Vale, buen top deck. Voy a dejar esto. Que aunque no sea tatatata, está bastante bien. Voy a ir trabajando bien las cosillas. El albatros. Es verdad, el albatros se parece mucho también. Pero así estoy pensando en cartas antiguas. A ver, voy a buscarlo. Tengo el móvil a mano. Voy a buscar en plan de... Pato. Un pato en Hearthstone. Pato Hearthstone. A ver qué sale. Hay un vídeo que se llama Hearthstone y un pato. ¿Qué coño es esto? Ah, es un canal que se llama Hearthstone y un pato. Qué curioso. Qué curioso. No, no hay patos. No hay patos. Como mucho garrapatos. No, tampoco hay garrapatos. No hay nada. No hay nada, chicos. Vale, esto está bien para ir a cabeza. Voy a robar antes. Y bajo el coste 2, que no es Zephyrish. Vale, a pillar. ¡No! ¡No! ¡Carry! La que hemos liado. Ataca primero, que son 4 daños inútil. Que eres un inútil. Es que... Hoy estamos patosos. Sí, tío. La que hemos liado. Eh, con una app que se llama... La tengo añadida. Como a... Tengo el deck track y tengo estas añadidas. Snap cámara. Snap cámara se llama. Hay tutoriales de cómo usarla que me sirvieron a mí. Eso significa que le puedo servir a cualquiera. Patética igual. Totalmente va a quitar, eh. Hostia, tengo 8 daños. Madre mía. Esto tiene que ser proscrito, eh. Eh... Es que al final no bajar nada este turno es una mierda. Bueno, pero tengo defensa. Y si no tengo a Zephyrish. Voy a aguantar así. A ver qué hacéis. Estamos patosos. Sí, totalmente bravo. Se queda pensando el pato, Rafuni. A mí me gusta hacerlo así. Como para adelante y para atrás en la silla. Eso es lo más chulo. Eso es ir mal a cama. ¿Qué te he visto? Ah, es verdad. El arma de Chabán de Viento Furioso le da ese ataque. No es mejor bajar el costesis. Quizá era mejor. Yo es que soy muy greedy. Quizá no vaya a mi casa, eh. Es verdad que eso... ¡Hostia! Qué pedazo combo era. Le podría haber metido casi letal con eso, ¿no? Eh, voy a tirar misiles. Y probablemente sí que le voy a bajar. Bueno, ahí te quedas tú con tu mirada. Vale, también tiene un arma. No activar el arma, ¿no? Espero, Ibadino, porque si no ese combo era una pasada. Eh, creo que voy a meter esto, este turno, y al turno siguiente a Zephyrish. Creo que debería ser letal esas dos cosas. Además, tengo un silencio. Tengo muchos problemas de insomnio y me he terminado en mis desesperadas noches con tus vídeos de YouTube. Pues lezao, me alegro que así sea, tío. Me alegro que así sea. O sea, me alegro que así sea que te lo haga ameno y ánimo con los problemas de insomnio, tío, que... A ver, te está hablando un pato, eh, lezao, no te voy a engañar. Pero ya sabéis, para eso estamos aquí, para que todos nos vaya un poquito, yo que sé. Va a pasar un buen rato, coño. Sí, yo voy a ir con tanta cara. Que se apañe, que gestione. Lleva todo el rato con la misión esa ahí puesta. Pero bueno, si es que casi la boleta. Pues si no necesito el Zephyrish. No, que me diga el señor pato a misa y celestadón, te quiero, tío. Vale, eh, bueno. Si necesito a Zephyrish, Zephyrish. Tengo un silencio. Tengo un Zephyrish. Y tengo un evisderar. ¿Qué más quiero para ganar a un tío? Estamos en 10. Salvo que se cure mucho. La carta de chamán que se cura 4 por 2 manadas, no sé. Es lo que se me ocurre para el Barça. Le hemos metido 14 años con la cara y 6. Sí, sí, le hemos metido 20 años en un turno. Qué manera de suerte, tan una frase. Sí, sí, bravo. Chungo, chungo. ¡Hala! Mirad qué defensa. Una defensa desesperada. Ya está. Está bien. Tenía buenas cartas, ¿eh? No me parecen malas cartas esas. Me ha jugado, tío. ¿Yo cómo se lo explico a este hombre que tengo letal? ¿Con quién se lo explico? Se lo voy a explicar con Zephyrish, imagino. Imagino que se lo explico con Zephyrish. Me ha flagelo. Yo qué sé, ¿para qué más? Bueno, evisderar. Que vea mi poder. Y también teníamos el silencio. Es que, no sé. O sea, teníamos cartas para acabar con él por donde fuese. Problemas para el letal no tenemos. Pues quizá para llegar a él sí. Pero bueno, si nos da 8 años en disfraz astuto, pues GG. Siguiente. Siguiente. ¡10 victorias! A dos de las 12, chicos. A dos de las 12. Mira, tendrías una... Efectivamente, Zephyrish. Efectivamente, sería bonito. Me quedé en 8 en la anfitaverna. A 8 hicimos el último día con cazador agro en una. Hice 3 con cazador agro en la que no salió mal. Luego me cabré y hicimos 8. Y con magos renegés 6 y 4. No me salió mal, ¿eh? Porque al final... O sea, no me salió bien. De decir legendarios tradas. Yo sí que íbamos a conseguir 12. Qué va, artorias. Pero al final, una media de 3, 4, 6 y 8 se queda como en las 6 que te exigen para que te salga rentable. O sea, no tengo la sensación de que haya perdido oro con las arenas. No tengo la sensación. El bosque se defiende. Vale. Vale. Esto es lo que hay que cantar luego. A saber que hay ahí, Gotenks. Qué miedo abrirlo. Sí, Piccaro Totens es bastante bueno. De hecho, super. Me está yendo bien. Me está yendo decentillo. Vale. Uy, perdona. Que estáis viendo los nintenderos. Poder de héroe, Piccaro y Brujo molan. Lo que dice Ibadino. Eh, jugada de profesional. Para el turno siguiente poder tirar totem y atrás hacer esto. Jugada de profesional. Tengo tan buena curva que me gusta gastar la moneda. Vale. Quiero totem. A ver si me sale el de curación. Sería lo perfecto. Lo peor. Hostia. Pensé que era moneda de poder de héroe. Poco me ha faltado. Pues poco me ha faltado moneda de poder de héroe. A mí no me parecería mala jugada. Yo lo digo. Moneda de poder de héroe teniendo esto en mano. Turno 2. Poder de héroe también. A mí no te voy a limpiar todos. Y turno 3. A mí no me parece mala jugada. O sea, yo lo digo en serio, eh. Teniendo esto en mano. A mí me parece buena jugada. El tema de... De moneda de poder de héroe. Luego poder de héroe. Y luego eso. Así que vamos a ver. Podría haber incluso metido este padre de la escudo divino al totem y quintero. Bueno, pero hay que contra un mago. Tampoco es la hostia. Yo qué sé, tíos. ¿Cómo le explico ya a este hombre lo que tengo? Sí, lo voy a hacer ahora. Aunque solo sea sobre uno, pero lo voy a hacer. Eso es una mejora, creo. Qué gestión, eh. Qué gestión, eh. Totalmente me fisto, ¿verdad? Yo también lo pienso. El pato juega mejor que yo. El tío no sabe cómo gestionar esto, eh. ¡No llega! ¡No llega! ¡No llega el bueno! Vale, vale, perfecto. Tengo para travear. Se lo imagino que le cago a ese. Ahora veré cómo lo hago. Pero vamos. Esto está bastante bien. Dos. Quizá. Mejor certificar este. Hacer esto. Y esto. Y este cabeza, coño. Aguanta ese juguete divino. Vale. Me acabo de fijar si hay cartas de patas arriba. Es verdad, batalla. El pato es arriba. ¡No! Bueno, sí, en verdad. Tampoco es tan grave. 6-6, creo. Me renta más que poner un totem para esperar. Creo que directamente 6-6 es un buen totem. 6. Cumple. No tengo buena mano, ¿eh? No penséis que la veo yo ganada. No tengo buena mano. Wow, sí que travearlo. Sí, sí, otra vez. No, no estoy cómodo con mi mano. Estoy casi más cómodo con mi pie. A ver, la mesa que me deja es fabulosa para mí. Porque hacer eso y ahora curarme dos, pues está muy bien. Fogonazo. Me duele, sí. Fogonazo para recuperarme la partida. Fogonazo o cubo. O algo así. Un área muy tocha. Vamos a suponer que el cubo tenga área. La cabeza. Al 3-6. Al 3-6. Muy bien. Bien jugado. Repartir. ¡Oh! Bueno, este juego es un juego fácil. Hay gente que piensa que este juego es un juego difícil. Yo siempre digo, este juego es un juego fácil. GG. Me estoy riendo como un cabrón. Menos mal que se lo veis al pato. Siguiente. Siguiente. ¡Nos queda una! Nos queda una, chicos. Y cerraremos la noche de Hearthstone. Una victoria. ¿Alguna de Hearthstone está bien? Sí, juega un pato. Arena de 12 con el pato, chicos. Qué locura. Nos queda una. Nos la jugamos, ¿eh? Porque no tenemos margen de error. Porque es un pato carry. Dice Misuke, porque soy carrypater. Este stream vale pato. Efectivamente. Madre mía. Vamos. Pa' tope. A ver qué podemos... Yo creo que la tenemos en el 12, ¿no, chicos? Yo creo que la tenemos. ¿Qué es esto, patocinador? Es que son los trolls. Con el 12, me dice ya, se rompe el maleficio del pato. Quiero en moche de un pato, dice Swipper. A ver, esto por aquí, esto por aquí. Voy a caer la escobilla. Contra Pícaro Guerrero. Go for 12. Gracias, Terminator. Vamos a intentarlo. Sí, con la de 12 nos quitamos el pato. Final Bosh. Uf, no tengo buena mano, ¿eh? No como antes que tenía 1, 2, 3, 4... No me gusta. Ahora sí que no voy a jugar moneda totem. No me gusta cómo empiezo, ¿eh? Lo digo. Tampoco me preocupa cómo empieza él, ¿eh? También lo digo. Gracias a esto, Isaac, por el ánimo. ¿Lo juego en curva? ¿Para que me dé rampeo? No es tan bueno el rampeo, yo creo, con mi mazo. Creo que prefiero no jugarlo en curva y guardarme la carta como especialidad. De la casa. Al turno siguiente tiro moneda algo y ya está. Pero... O sea, a mí me va a ayudar mucho con la curva. Pero voy a guardarlo para defender luego. Ya veré si me sirve o no. Igual me arrepiento, ¿eh? Esto que hago. No digo que no. Pero voy a aguantarlo. Vale, panea de nuevo, chicos, la palabra pato de parte de Sweeper. O sea, no digo que no me arrepienta. Vir Juan. Que ahora bajo el 3-3 y ya está. Vale. Él va muy bien. Lleva un buen mazo. También llevará muchas ganadas. Fat, fat, fat. Sí, en verdad yo creo que no somos eso. Somos un ganso, yo creo. ¡No, leas! No puedes. De hecho, te vas a llevar un ban. Y Stulto también. Y Franco también. Chicos, atacad. Ahí estamos. Ahí voy atacando. Mira, Misuke también ban. Sí, me pisto. Para todos. Mirad lo que querían ban. Hay mucha gente que quiere castigo, ¿eh? ¿Por qué hay ban? Por decir la palabra prohibida. Vale. Bueno, bien. Imagino que bien. O al menos no muy mal. Yo le voy a ir jugando con calma, como hemos dicho. Me gustaría jugar tot en este turno. A ver si a 6 podría jugar con dos de estos. Es que si lo digo me castigan, pirateado. Lo que, ¿qué soy yo, pirateado? Pues eso está prohibido decir. Mira a Rex. Pero el Rex no sé si vale, porque era para ayudar. El marido a la pata, efectivamente. A ver. A ver. A ver. A ver. Bien. Ese es el que quería. Genial. Como más salió el que quería, voy a dejarme los huevos. Porque sobreviva el totem. Porque al turno siguiente le planto a Dios. Igual soy muy cantoso. Pero... Quiero que se toquen sobre ello. Porque a la vuelta a jugar esto, es duro para él. Seguro. Ahí tenemos una buena jugada. A ver si me sobrevive el totem. Importantísimo. Pato Aventura el moment. Ponedlo en el título si queréis. Esto, ¿dónde lo has sacado? Creada por visión mental. Tío, tienes visión mental y no haces un poco más. Por ver que yo tengo esto en mesa. E intentar matarlo. ¿No te vale ninguna carta para matármelo? No sé. No sé. No, hombre. Pero era leer el... O sea, ya. Pero era por leer el título de Swipper. Si Swipper lo digo yo también. No es que vaya... O sea, eso no era... O sea, era consciente. Y no se dio cuenta. Que sí, sí, hombre. Y con el título me di cuenta. Pero, hombre. El título quería leerlo en cero. Vale. Vale. Creo que voy a gastar los misilillos, ¿eh? Bueno. Mucha necesidad no hay. Venga, voy a tirar esto. A ver qué me da. Va a empezar inspirándome. No sé si era la mejor, pero... En cualquier caso esto es mejor. Siguiente. ¿Un área me puedo leer? Sí. Me quedaré al cefres. Hay lo que me ha dicho, efectivamente, Marta. Hola, 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 esa cara. Lo que te ha dicho con lo de pata, peta, pita. Eras tú, ¿no? Más tanto. Vale. Esa magia es solitar, cuidado. ¿Suficiente? Sí, suficiente. Toma. No sé. Más que suficiente. Me da igual hacerlo antes que después. Va a flipar el combo que le vamos a hacer, chavales. ¡Eh, 2-5! 2-5, ¿me oye? Estoy casi por quitarle. Añado una carta con combos humanos. ¿Se la quito con la infestación? Estoy pensando si quitársela con la infestación construida totalmente. Se la voy a dejar en un coste bajo. Perdón, con la infestación, con los misiles. Sí, se voy a quitar. Tengo cefres. Se voy a quitar, chicos. Con esto cabeza. Y con los otros dos trajes. Lo único que tiene área con el arma, pero bueno. Por lo menos le quito eso. Tiene área con el arma. Que son 4 años en área que me van a doler. Ya, pero bueno. Vale, eso me duele. ¡Oh! No tiene magia súbita. No tiene hechizo. Wow, está es pozo. Irá todo sobre ruedas. Botensila. Tiene pinta que hemos ganado, ¿no? Yo creo que con cefres será suficiente, chicos. Ansia de sangre, incluso. Con ansia de sangre también es letal, chicos. Será suficiente. Bueno, y este también me sirve. Pero bueno, voy a tirar cefres. Chicos, las 12. Noche de 12. Está bien. Está bien. No me da lo que... Hostia. Es que claro, yo no era consciente de mi poder. No era consciente de mi poder. De hechizos. Ah, no, sí está bien. No, sí está bien. O sea, no me ha dado ni un ansia de sangre. ¿Qué era suficiente de un ansia de sangre? Siempre confié en ti. Sí, salió. Sí, sí, sí. Igual, cefres, ¿verdad? Yo pienso igual, bro. Si quitan gala crónica y quitan gala así, cefres también debería estar fuera. Es una burrada. Vamos a ver que nos dan por 12. Que aquí las 12 se huelen poco. Vamos allá. Madre mía, qué chulo. Manda un montón de oro. Tengo ya 1.175. O sea, manda como un 500 de oro, pues, eh. Ya queréis. Sí. 200, 300, 300, 400 y pico. Y sobre. Está bien. O sea, me he sacado el triple de lo que tenía. Coño, ¿abrir 6 sobres? Ah, porque somos leyenda. Chavales, vamos a abrir 6 sobres. Le dame un segundo que se me buguea. A ver, que se me peta. No ven tanta calidad en mí. Es porque justo se ha leído... Dame un segundillo, chicos. Claro, que justo se ha saltado la leyenda. Y creo que se me ha petado el juego. A ver si consigo que vuelva. Sí, ya consigo que vuelva, chicos. Un segundito. Esto por aquí y esto por aquí. Quiero abrir los sobres con vosotros, coño. Carillo torpe. Estamos. Qué patoso. Ahora Battle, efectivamente, todo Isaac. Pero quiero abrir antes los 6 sobrecitos, chicos. De hecho, si queréis, los que queréis jugar al Battleground. Y entrando a Discord. Vale, chicos. Entrando a Discord y lo vamos montando. Vale, el primer sobre sin más. Chiste si sale épica, dicen Bator. No tengo ninguno en mente, la verdad. Si queréis contar vosotros alguno. Yo me echo entonces 3 y solo me dan 200. Pero porque depende o el croce te harán polvo, entonces. Hacía que no me tocaba una legendaria dorada 7 años. Además lo ha abierto sin ser especial. En plan de, pues mira, una legendaria. Eh, chavales, qué noche, eh. Qué noche. Esto vale por unos dormos si quiero crafteármelo. No, ya me lo crafté ayer, pero sí quiero otro. Tráquea sangre dorada. Le puedo coger el busto ya. Flipas, eh. Seguimos. Tío, también es mala suerte lo mío. Que me sale la legendaria no dorada. Me sale la legendaria normal, tíos. También es mala suerte lo mío. Soy un puto desgraciado. F, no sé qué. F, que me ha tocado la legendaria no dorada, tíos. Qué fringados soy, joder. Vale, bueno, también está bien esa legendaria. ¿Para qué vamos a engañarnos? Me han echado una legendaria y otra legendaria. Bueno, una épica. No está mal, no está mal. Eh, de esta ya tengo dos, qué bien. Me gusta esta épica. Qué mala suerte, tío. Y ahora soy una épica. Una épica, una legendaria, una legendaria dorada, tío. En seis sobres. O sea, Hearthstone cada vez está peor, ¿eh? Bueno, esto ya sí que... Bueno, una poco común dorada. Esto tampoco está mal, ¿eh? Una poco común dorada vale como quitar una épica. Qué mal sobres y legendarios. Ha estado bien, ha estado bien. El último día sí que es normalito. Ha estado bien la apertura, ¿eh? De estos seis sobres. Ah, y aperturas de 50 sobres que no toque tanto, ¿eh? Madre mía.